Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sexta reunión plenaria informativa de las comisiones de legislación general, salud, mujer y familia y legislación penal de la Cámara de Diputados. Para tratar los proyectos de ley sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, quiero agradecerle a los señores diputados y a todos los expositores presentes. Para nosotros es muy importante sus exposiciones en el día de hoy para seguir escuchando todas las voces como nos hemos propuesto en este tema tan importante que estamos debatiendo aquí en el Congreso. En primer lugar, quiero agradecerle a las presidentas de las tres comisiones que integran este plenario junto a la legislación general, que son la diputada Carmen Polledo, aquí en mi derecha, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. En segundo lugar, volver a reiterar lo que venimos explicando todos estos días en cuanto a la metodología respecto al quórum para estas reuniones plenarias informativas, como ya lo hemos explicado, al tratarse de reuniones informativas y no destinadas a dictaminar los proyectos, no requieren del quórum para celebrarse, justamente porque son de carácter informativo. Más allá de eso, en la metodología de trabajo que se acordó el 20 de marzo que le presentamos a todos los diputados miembros de estas cuatro comisiones, se acordó que estas reuniones podían funcionar con la presencia de al menos una de las cuatro autoridades de las cuatro comisiones intervinientes, justamente porque además consideramos que teniendo en cuenta la intensa actividad de reuniones que venimos celebrando en el marco de estos proyectos, todos los martes y jueves, y además la actividad que paralelamente se va desarrollando en la Cámara de Diputados con reuniones de comisiones que se están celebrando, por ejemplo, en este mismo momento en la Cámara, que sí requieren el quórum, muchas veces los señores diputados van alternando su presencia y también van siguiendo estas presentaciones a través de los medios de comunicación digital que la Cámara de Diputados retransmite a estas reuniones, a través de Diputados TV, a través de YouTube y a través de streaming, y que realmente hemos tenido un récord absoluto de entrada, justamente por la importancia del debate que estamos desarrollando. También quiero informarles que ya hemos tenido a lo largo de estas cinco reuniones más de 200 expositores que han expuesto aquí en la Cámara, y realmente todos han sido exposiciones muy buenas, que han servido para que de alguna manera para tener más conocimiento sobre el tema que estamos debatiendo y seguramente vamos a seguir cumpliendo este cronograma para poder cumplir con las propuestas de expositores que nos han propuesto cada uno de los diputados de la Honorable Cámara de Diputados. Bueno, por último, recordarles que cada expositor tiene 7 minutos, al minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto para terminar su exposición. También decirles que, como ustedes saben, ya hemos decidido que las exposiciones sean alternadas, un expositor a favor y uno en contra sucesivamente, y por lo tanto, justamente la idea es enriquecer el debate con la posibilidad de que ustedes puedan referirse a alguna exposición anterior, como de alguna manera para ir teniendo diferentes visiones sobre el mismo tema, porque por supuesto la experiencia que nos ha mostrado estas 5 reuniones es que muchas veces en determinadas cuestiones vinculadas con la despenalización del aborto puede haber dos visiones distintas contrapuestas y está bueno poder de alguna manera confrontarlas para que cada uno de los diputados luego saque sus propias conclusiones. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Elizabeth González, abogada. Si quiere agregar algo más a su presentación, la doctora puede hacerlo. Gracias. Buenos días, quiero agradecer a esta honorable cámara y a todos los presentes por el espacio concedido para participar de este debate histórico desde la provincia de Catamarca. La temática del aborto requiere un abordaje multidimensional ajeno a cualquier valoración religiosa, no por desconocer la fe de millones de personas, sino porque las creencias de este tipo de ningún modo pueden venir a legitimar decisiones legislativas. Conviene abordar esta problemática desde tres aspectos. Un aspecto constitucional, un análisis jurídico normativo y un análisis de la razonabilidad de la norma. Desde el punto de vista constitucional, el proyecto no resuelve el problema clásico sobre la materia. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida de las personas desde el momento mismo de la concepción. El constituyente ha elegido ese momento del desarrollo para reconocer y otorgar una serie de derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida. Hasta aquí, y de las opiniones vertidas en torno a este debate, no se ha evidenciado ningún razonamiento que ataque esta premisa. Por el contrario, se ha evadido este obstáculo haciendo de cuenta que no existe. Los proyectos que se han propuesto consagran el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo, afirmando que se realiza en ejercicio de su derecho humano a la salud. De la redacción de la norma, claramente se desprende que el fundamento de la interrupción es la decisión de la madre, sin más y con suficiente fundamento en su propia voluntad para practicarlo. Se consigna como primer límite temporal aparente el ejercicio de este derecho hasta las primeras 14 semanas, y se obvia ese plazo no poniendo un nuevo tope. Lo cierto es que al derogarse los tipos penales se termina por legalizar todo tipo de aborto, incluso en embarazos avanzados. La cuestión pone en conflicto dos bienes que no tienen igual tutela legal, la libertad de la mujer y la vida de la persona por nacer. Nuestro marco constitucional resulta claro al respecto y se erige en un blindaje de tutela al niño y se lo considera como tal desde su concepción. Si desde el momento de la concepción hay una persona, mal puede protegerse a tal persona, un niño, para nuestro derecho, si se autoriza a poner fin a su vida por la mera voluntad de su madre. Si hay tutela a la vida, y ello es desde la concepción, la extinción de la vida antes del parto no es compatible con nuestra constitución. Es demasiado clara la norma como para pretender crear interpretaciones contrarias a ella. Hay aquí una valla muy difícil de superar por cualquier proyecto que pretenda avanzar en este sentido. Desde el punto de vista jurídico normativo, se puede observar una serie de inconsistencias. Quizás una de las más evidentes radica en la interpretación que se hace del artículo 26 del Código Civil y Comercial cuando considera a la interrupción del embarazo en menores de 13 y 16 años como una técnica no invasiva. De más está decir que se realicen muchos casos con técnicas quirúrgicas y como tales riesgosas y pueden comprometer la salud de las adolescentes a las que este proyecto les sustrae la tutela natural de sus padres, creando una ficción de su consentimiento y presumiendo de una capacidad plena que para nuestra ley aún no tiene. Quitar la representación que reviste el carácter detuitiva y protectoria a una menor, dejando al arbitrio de su sola voluntad una decisión que implica una práctica invasiva, significa borrar institutos jurídicos como la capacidad, la representación y hasta incluso la responsabilidad parental. En lo que atañe a la razonabilidad de la norma, conviene destacar que para la ciencia es difícil determinar un momento donde comience a existir un ser humano. Sobre esto hay varias posturas científicas más allá de las ideológicas y ninguna debe ser menospreciada. Debemos entonces reconocer que se trata de uno de los interrogantes más complejos sobre los que no existe consenso. El Estado debe elegir una postura sobre la base de esta dificultad. Es por ello que se ha resuelto hasta ahora por un principio precautorio y prohómine, de modo que si la decisión estuviera equivocada, las consecuencias sean lo menos dañosas posibles. Si el Estado decidiera reconocer el derecho a la vida con posterioridad, supongamos desde la semana 14 y esta decisión estuviera basada en un error de apreciación científica, indudablemente estaríamos avalando la eliminación de una persona. Toda norma debe tener un sustrato axiológico para que sea válida. Si el valor tutelado en la Constitución defiende el valor vida, ¿qué razonabilidad puede haber en que el Estado imponga a la persona por nacer el sacrificio de su vida para salvaguardar los problemas emocionales o materiales que debe sobrellevar la madre? Opinión aparte merece la evidente confusión que genera este proyecto en cuanto a la legalización por un lado y la despenalización por el otro. No se entiende cuál ha sido el objetivo normativo concreto. El proyecto, por un lado, reconoce el derecho de la mujer de terminar su embarazo hasta la semana 14 y, por otro lado, determina la total despenalización de las conductas punibles. Es decir, la mujer tiene pleno derecho de terminar un embarazo hasta la semana 14, pero al mismo tiempo tiene permitido terminar con su embarazo cualquiera sea la edad gestacional, incluso un instante antes del parto. Esto no se comunica con suficiente seriedad. Debemos tener presente que la aprobación de este proyecto implica la total despenalización del aborto. Por ejemplo, una mujer a punto de dar a luz y cuando el niño ya está plenamente formado y es capaz de vivir fuera del vientre de la madre, puede decidir terminar con la vida de ese ser siempre que lo haga dentro del vientre para después ser expulsado muerto. Por más morboso que parezca, podría una mujer terminar con la vida de su hijo al momento mismo del alumbramiento, con la sola salvedad de que el niño no haya terminado de salir por el canal de parto. Vendrán después las discusiones doctrinarias de los penalistas sobre si el bebé debe salir completamente o si es suficiente con que haya salido su cabeza. Porque no debería sorprender a nadie que esta discusión se plantee en los tribunales de aprobarse este proyecto, de modo que podríamos ilícitamente preguntarnos si se considera aborto, decapitar a un niño, cuando solo ha asomado su cabeza y no ha salido todavía la mayor parte de su cuerpo, o si ya en ese caso podríamos hablar de un homicidio calificado. Son interrogantes fundamentales que este proyecto no resuelve. Este proyecto de ley no parece salido luego de una profunda reflexión jurídico-social, sino más bien producto de uno de tantos espasmos a los que nuestro país se ha acostumbrado. Donde valen más los argumentos utilitaristas y manchados de sentimientos vindicativos y de pasiones que los razonamientos apoyados en la razonabilidad y el sentido común. La limitación del aborto no implica cercenar la libertad individual de nadie, porque la libertad debe ser entendida en su relación con el deber de responsabilidad. La una no debería existir sin la otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Quería agregar respecto a la metodología de hoy que les pido... Las preguntas van a ser realizadas por los señores diputados a partir de la finalización de todas las exposiciones. Por lo tanto, les pido a los expositores que se queden hasta el final. Seguramente alrededor de 12.30 conversaremos a leer las preguntas que nos vayan acercando los diputados. Así que los que pueden quedarse sería muy importante, así no quedan preguntas sin responder. Les voy a dar la palabra a la doctora... Un segundito, que no lo es... Julieta, en donde encuentro ahí el listado para... Acá está. Julieta Di Corletto, abogada de la UBA, máster en Derecho y profesora de Derecho Penal en la UBA. Buenos días. Quisiera comenzar con un agradecimiento especial por la invitación a participar en esta instancia de debate. Mi exposición pretende historizar la criminalización del aborto, para lo cual voy a basarme en un estudio realizado sobre las decisiones judiciales en la Ciudad de Buenos Aires entre 1886 y la actualidad. Mi argumento es que en este lapso es posible identificar, como si se tratara de un código genético, ciertas constantes. Primero, el aborto era y es un recurso discreto, pero también activo y fluido, que permitía y permite poner fin a maternidades forzadas. Segundo, aunque con ciertas adaptaciones en sus argumentos, los argumentos, los tribunales no estuvieron ni están dispuestos a condenarlo. Tercero, la clase social fue y es la variable que condicionó y condiciona las denuncias penales a las mujeres que se sometían y someten a prácticas inseguras, en algunos casos con la muerte como resultado. La justicia no condena, pero las mujeres somos castigadas. Para ilustrar estas constantes en esta historia que lleva más de 130 años, voy a referirme a tres periodos que toman como criterio de corte las variaciones en las respuestas de los tribunales. El primero, entre 1886 y 1940. El segundo, entre 1940 y 1970. El tercero, entre 1970 y la actualidad. 1886 es el año que se sancionó el Código de Tejedor que preveía una prohibición absoluta del aborto con una pena máxima de tres años de prisión. Como ha explicado Dora Barrancos, en esta etapa, ante la ausencia de mecanismos de contracepción, el aborto era utilizado como una forma de control de natalidad. No obstante, no todas estas prácticas llegaban a los tribunales. En el periodo comprendido entre 1890 y 1910, es decir, en 20 años, las estadísticas policiales informaban que se habían detectado 151 abortos. Si bien los datos de las condenas son más esquivos, entre 1890 y 1910, solo se pudo contabilizar una condena. ¿Quiénes eran estas mujeres? La exploración de sus trayectorias vitales demuestra que solo aquellas pertenecientes a los sectores populares eran alcanzadas por la gestión policial. Cocineras, costureras, planchadoras o lavanderas que vivían en conventillos, y mujeres del servicio doméstico que habían quedado embarazadas por el abuso de sus patrones o por los hijos de estos. ¿Qué hacían los tribunales? Incluso cuando la propia acusada había confesado o cuando los informes médicos constataban las lesiones en el útero, los jueces las absolvían. Había dos argumentos prevalentes. Primero, la imposibilidad de comprobar la existencia del embarazo previo. Y segundo, la imposibilidad de establecer que el aborto hubiera sido provocado o espontáneo. El segundo periodo se extiende desde 1940 a 1970. Aquí, en esta etapa, ya regía el código de 1921, que es el que está vigente en la actualidad. En esta época, lo que se observa es un giro en las decisiones de los tribunales en relación con los abortos. El cambio es coetáneo a una modificación en las prácticas policiales y a determinados avances en la ciencia. Así como en el periodo anterior, todos los expedientes se iniciaban a partir de la investigación policial, a partir de 1940, son los médicos de los hospitales públicos quienes asumen el rol de denunciantes. Las mujeres recalaban allí con hemorragias, perforaciones, uterinas o infecciones. En paralelo, un test rápido y confiable, para los estándares de la época, permitía establecer si había una gestación en curso o recientemente interrumpida. Una vez que esta prueba se incorporaba al proceso penal, uno de esos argumentos que había asegurado la absolución de las mujeres quedaba eliminado. Es en este momento en el que entra en escena la discusión del secreto profesional. En libros y revistas académicas, los médicos por un lado y los abogados por el otro discutían sobre el alcance del deber de confidencialidad. Finalmente, los jueces siguieron la línea de Sebastián Soler, Ricardo Núñez y Fontán Balestra, quienes advirtieron que las denuncias de los médicos solo servían para convertir en punible la atención gratuita de las mujeres sin recursos. La discusión en torno al secreto profesional fue zanjada en 1966 con el fallo en actividades frías, el cual con una mirada empática hacia las mujeres que habían decidido abortar, estableció que no eran válidas las denuncias de estos médicos, porque violaban el secreto profesional y el sobreseguimiento debía ser automático. ¿Cuántas fueron las mujeres denunciadas en este periodo? Es una pregunta que no tiene aún respuesta. Sin embargo, algunas fuentes de la época sugieren que en un recorte parcial de 5 años a la prisión de la Ciudad de Buenos Aires ingresaron 105 mujeres y ninguna terminó condenada. Estas mujeres perseguidas y encarceladas no pertenecían a las clases medias o altas. Ya en 1930, el aborto era una práctica sencilla de técnica simple que un médico de cierta experiencia podía realizar sin dificultad. Tercer periodo, 1970 ante la actualidad. A lo largo de estos días, se han escuchado especialistas que han traído datos precisos sobre las cifras de abortos realizados en nuestro país, sobre la cantidad de muertes y sobre la no correspondencia entre el número de denuncias y el número de condenas. Esta diferencia muestra una discordancia entre la ley y su aplicación. Y también da cuenta de una fisura en la condena social al aborto que se ha mantenido, señores legisladores, desde nuestra primera codificación. La particularidad de este último momento al que me estoy refiriendo es que la doctrina del fallo en actividades frías se ha extendido a los superiores tribunales de las provincias, pero no a todos. En el año 2010, además, nuestra Corte Suprema resolvió en un caso que la doctrina del fallo en actividad fría debía ser aplicada a los procesos de estas características. No obstante la expansión, la prevalencia y la fuerza que tiene un fallo de la Corte Suprema en algunos procesos penales, en lugar de hacer una aplicación a este criterio, la discusión se puede extender, como vimos para el caso de Belén, durante muchos años. En estos supuestos, el proceso es el castigo. Denuncias, exámenes médicos intrusivos, declaraciones apremiantes, en síntesis, una larga agonía estigmatizante por los tribunales. La justicia no condena, pero las mujeres somos castigadas. Para concluir, la respuesta dada por los tribunales a lo largo de la historia ofrece una clave de lectura especial respecto del aborto. Primero, la prohibición legal de la interrupción voluntaria del embarazo no ha tenido incidencia alguna en la prevención. Segundo, los jueces nunca estuvieron dispuestos a condenarlo. Tercero, los procesos penales por aborto siempre han alcanzado a las mujeres de bajos recursos. Esto, en un lenguaje de derechos, significa que la prohibición del aborto es violatoria del principio de igualdad y no discriminación, y castiga a las mujeres pobres. Después de este debate, las mujeres de clase media o alta seguiremos abortando en condiciones seguras. Como contrapartida, si ustedes como legisladores no abren un cuarto periodo en el que se reconozca que la maternidad no es un instinto, sino una opción, la penalización seguirá siendo un instrumento de discriminación para encarcelar a las mujeres sin recursos y la ausencia de aborto legal, una trampa que las empujará a prácticas inseguras. En este debate hay muchas cuestiones en juego. La afirmación de nuestra autonomía, la consagración de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también la necesidad de reivindicar el derecho a la igualdad que sólo la despenalización y legalización podrán lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Tiene la palabra la licenciada Roxana Beatriz Díaz Vergara, licenciada en Psicología. Hola, buen día. Quiero agradecerles a todos por esta posibilidad de poder estar acá, especialmente a la diputada Orieta Vera de la provincia de Catamarca, a las familias del Movimiento Familiar Cristiano de Catamarca, que ellos ofrecieron mi nombre para poder estar acá y sé que están apoyándonos en este momento. Les cuento, yo soy licenciada en Psicología, como bien decía, hice la especialización de la formación en Psicología Perinatal, que son las intervenciones que se dan durante el embarazo, parto, trabajo de parto, puerperio de la madre y nacimiento del niño. Terminé la maestría en Salud Materno-Infantil. Me desempeño en una maternidad pública en mi provincia y trabajo también en una organización no gubernamental feminista, donde ayudamos a mujeres víctimas de violencia y nos declaramos como una organización pro vida. Desde ahí es que estoy hoy aquí y quiero expresar mi postura en contra de la despenalización del aborto. Les voy a contar por qué. Primero porque creo, tengo y sostengo un respeto profundo por la vida de los dos miembros de un embarazo, de la madre y del niño que está creciendo en su vientre. Porque tengo una trayectoria en la militancia por los derechos de las mujeres, trabajo en el barro, en la trinchera, allí donde la violencia sucede, y creo que hay muchas otras salidas a esta situación que apelar a la violencia. Porque aprendí a trabajar y creo que todos los profesionales que trabajamos en perinatología aspiramos a trabajar en hospitales amigos de la madre y el niño, en el paradigma de las maternidades seguras y centradas en la familia que se desarrolla en Argentina desde la década del 70. Ahí aplicamos un enfoque de derechos y contemplamos también los derechos del niño por nacer. Porque entiendo que un embarazo tiene dos componentes. Está conformado, como les decía, por la madre y por el niño. Entiendo que el bebé en el vientre materno se encuentra en el medio ambiente intrauterino, que es el lugar ideal perdido de todos nosotros. Es un espacio donde no hay ruidos molestos, donde no hay hambre, donde no hay sensación de inseguridad. Es un espacio donde el bebé a partir de la semana sexta, sexta punto cinco, ya comienza con los movimientos y comienza a relacionarse con el medio que lo rodea. Es un bebé que empieza a escuchar. Escuché en otras exposiciones que sería una larva o que no escribe poemas. En realidad es una vida en desarrollo y ya se está comunicando con el medio ambiente intrauterino y escucha voces, escucha a su familia. Porque entiendo que una mujer embarazada puede entregar a su bebé en adopción si trabajamos el duelo de la separación durante el embarazo. Y entiendo que el sistema judicial deriva a las mujeres que quieren entregar a su bebé a ser tratadas en hospitales de salud pública. Porque entiendo que el aborto es violento para la mujer. Asumir la decisión de abortar no debe ser una decisión fácil. Y entiendo que hubo una falla en el sistema que llevó a la mujer a tener un embarazo no deseado. O porque no pudo acceder a métodos anticonceptivos o por algún tipo de violencia sexual. Y ahí va la pregunta para ustedes, señores diputados. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la falla en el sistema que tenemos mujeres hoy que piden el aborto? Porque entiendo que el aborto es una victoria de esta sociedad machista sobre las mujeres. Entiendo que vuelve a estar sola la mujer en el asiento de la acusada y cargando con esta decisión por el resto de su vida. Porque entiendo que los conflictos no se resuelven apelando a más violencia. Y creo, como les decía, que el aborto es el grado extremo de violencia sobre el ser más vulnerable, que es el bebé que está en el vientre materno. Es el más indefenso de toda nuestra especie. Y entiendo y es la posibilidad que tienen ustedes en este momento de enseñarnos a nosotros, a las generaciones venideras, que los conflictos no se resuelven apelando a la violencia. Creo que ese tiene que ser un cambio en nuestra sociedad argentina y que está en sus manos hoy poder legislar en ese sentido. Porque entiendo que un aborto que se produce cuando una mujer es víctima de violencia y recibe golpes en el contexto de violencia de género, al responsable lo condenamos, lo tratamos de asesino, golpeador y lo perseguimos porque tiene que ser condenado. Entonces, si se aprueba la despenalización del aborto, ¿en qué lugar quedaría la mujer expuesta? Se estaría legalizando también esto, me parece, ¿no? Y me gustaría pedirle, señores diputados, que no se dejen persuadir por esta postura que dice abortos van a seguir habiendo. La rica va a abortar en mejores condiciones que la mujer pobre o que tiene que ser legal porque en las instituciones públicas va a haber más seguridad que en la parte clandestina. Yo creo que no es ese el foco. Les pido y creo que el punto tiene que ser que no haya más abortos, que no haya más mujeres en nuestra nación pidiendo abortos. Insisto en que hubo una falla del sistema para que una mujer pida abortos. Creo que también tenemos leyes de educación sexual integral que no se están aplicando. Entonces vuelvo a preguntar si ya está el derecho a la educación sexual integral, qué está pasando, qué está pasando, qué no se aplica. Porque entiendo también que tenemos que trabajar en el empoderamiento activo de las mujeres para que seamos capaces de elegir métodos anticonceptivos y para que seamos capaces de respetar nuestro propio cuerpo y las intervenciones que se van a realizar sobre esto. Hice mi tesis de la maestría en la adolescencia y entiendo que una mujer a esa edad necesita contención y acompañamiento del sistema y no el aval para tomar decisiones impulsivas y expulsivas que entiendo sería el aborto en una mujer adolescente. Y por último les voy a pedir, señores diputados... Un minuto. Gracias. Tenemos ya leyes, la ley 26.485 de violencia de género que fue legislada en estos recintos, la ley 25.673 de procreación responsable y salud sexual. Yo les pido y creo, estoy convencida que las mujeres no necesitamos más leyes, necesitamos que se respeten estos derechos que ustedes mismos nos dieron hace ya un tiempo y que busquemos la falla porque algo está pasando que estos derechos que tenemos no se están respetando. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Tiene la palabra la doctora Lucía Portos, militante feminista y diputada provincial o diputada de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, buen día. Bueno, hemos escuchado a lo largo de estas largas sesiones de las comisiones, diversos argumentos que han puesto de manifiesto que no existe hoy en Argentina ningún obstáculo de índole jurídico ni científico, ni de ninguna otra índole para legalizar el aborto, todo lo contrario. Hay numerosos argumentos que hemos esgrimido las feministas, pero también quienes estudian estos temas para poner esta discusión en un marco de justicia social, en un marco de igualdad, pero sobre todas las cosas en un marco de libertad. Y entiendo, acá hubo una compañera muy valiente que dijo que no venía a pedir permiso para abortar. Y creo que lo que estamos haciendo no es pedir permiso, sino que las feministas, las mujeres organizadas, las que hemos elegido la política como manera de buscar y conseguir los objetivos de justicia social, estamos exigiéndole a este Congreso que legalice una práctica que como también ha quedado demostrado, se realiza en diversas condiciones y empeora la vida de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, realmente, ¿qué estamos discutiendo hoy? Si el aborto se realiza, se realiza de cualquier manera, lo buscamos las mujeres, nos organizamos para hacerlo acompañadas, hemos encontrado técnicas nuevas, hemos socializado el acceso a las pastillas, que estamos discutiendo si esta es la realidad, estamos discutiendo entonces un símbolo, un símbolo o un vestigio que todavía queda en el Código Penal de 1921, el único artículo que no ha sufrido ningún tipo de modificación desde aquella época, el único artículo que todavía no hemos podido modernizar, hoy que la palabra modernización está tan de moda. Entonces, si el aborto es un símbolo, si lo que queremos las mujeres es poder decidir nuestros proyectos de vida, si hemos tenido en claro que esas decisiones jamás, nunca, tienen nada que ver con caprichos, jamás una mujer toma decisiones, ningún ser humano toma decisiones pensando exclusivamente en su propio interés. Las decisiones siempre son teniendo en cuenta responsabilidades y situaciones colectivas y también posibilidades de llevar adelante estos embarazos. Entonces, ¿de qué estamos hablando si estamos hablando de una práctica que ya se realiza y además una práctica que no es caprichosa? Estamos hablando, como dije antes, de un símbolo y este símbolo lo que viene a poner en crisis y creo que esto es lo que tenemos que discutir, lo que viene a poner en crisis es la representatividad política de la democracia argentina, la representatividad política que tiene este Congreso. ¿A quién representan los congresales? ¿A quién representan los diputados y las diputadas? Desde hace un tiempo muy largo, aquellas pioneras feministas, el movimiento, el espacio de discusión y de debate que nos hemos dado a las mujeres para mejorar nuestra situación de vida en un sistema que es absolutamente inequitativo y que es absolutamente desigual, nos hemos organizado y hoy hemos llegado a un punto donde es imposible ignorar la agenda de las mujeres, que somos el 50% más uno de la población, más una, y que venimos a exigir que este Congreso escuche que necesitamos legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y lo necesitamos no solamente por cuestiones de salud pública, lo necesitamos no solamente por cuestiones de acceso a derechos que son obviamente fundamentales, sino que lo necesitamos para que nuestra práctica política, para que nuestra libertad, para que nuestra organización sea realmente considerada fundamental y con incidencia en la determinación de la política pública. Hay una politóloga estadounidense muy conocida que se llama Hannah Pitkin. Hannah lo que dice es que frente al aumento de las cuotas de representación de género, es decir, la representación descriptiva de las mujeres, tener cada día más bancas en los congresos, como este Congreso, quiero recordar que este Congreso el año pasado sancionó una ley de paridad, este aumento de la representación descriptiva no necesariamente conlleva un aumento de la representación sustantiva, es decir, que ustedes, que nosotros, los que representamos al pueblo, podemos lograr de alguna manera auto mejorarnos nuestra calidad y nuestra experiencia política, pero no estamos pudiendo mejorar y beneficiar a aquellas que están esperando que esta representación descriptiva se vuelque en leyes sustantivas que mejoren realmente la calidad de vida de las mujeres de la Argentina. Y esto provoca, sin lugar a dudas, una frustración, una frustración en el sistema político. Seguramente, si este Congreso no aprueba, no sanciona una ley que legalice el aborto, que garantice el acceso a la práctica de todas las mujeres de la Argentina, si este Congreso no sanciona una ley que ponga en cabeza del Estado la obligación de garantizarle a las mujeres de la Argentina el acceso a un derecho a la salud pública en términos plenos, este Congreso va a estar frustrando las expectativas que ha depositado la sociedad completa, pero sobre todas las cosas, el movimiento feminista en una nueva Argentina y en un nuevo sistema de representatividad democrática que necesariamente tiene que incluir nuestras agendas. Entonces, entiendo que no podemos seguir buscando argumentos para esquivar la responsabilidad que confiere esta representatividad, que nos confiere la Constitución, no podemos seguir buscando argumentos ni dilatando las discusiones para cumplir con el mandato constitucional. Somos representantes del pueblo, ese pueblo incluye a las mujeres, las mujeres necesitan abortar, tenemos entonces que garantizar este derecho y definir de una vez por todas si somos la Argentina de 1921 o la Argentina de 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Tiene la palabra la doctora Ruth Weinberg, ex jefa de ginecología del hospital Eva Perón. Buenos días. Bueno, estoy aquí como médica ginecóloga para compartir con los legisladores los 40 años de experiencia que tengo de trabajar en un hospital del conurbano bonaerense, donde las pacientes que consultan son mayormente en estado de vulnerabilidad. Y la exposición se basa en tres puntos fundamentales. La descripción del aborto clandestino que se difunde en estos días y las estadísticas de mortalidad materna que se justifican para justificar su legalización no reflejan la realidad actual del aborto resultante de la instrucción del misoprostol ni mi experiencia en el hospital Eva Perón. Nosotros podemos dividir las prácticas clandestinas de aborto en antes y después del misoprostol. En el siglo XX, es cierto, las mujeres acudían al hospital con maniobras mecánicas para abortar que le ponían en riesgo su vida. A partir del hallazgo del misoprostol y su incorporación a la práctica cotidiana como primera elección para la realización de un aborto clandestino, es utilizado universalmente. No hemos visto en nuestra experiencia que el misoprostol sea para las ricas y el tallo de perejil como expresión de la peor práctica abortiva del pasado sea para las pobres. Yo les puedo afirmar que desde enero del 2010, en que me hice cargo del servicio de ginecología del hospital Eva Perón, no concurrió ni una sola mujer con haber practicado un aborto con métodos antiguos. En cuanto a las estadísticas, bueno, por un lado los hospitales bonaerenses solamente registran muerte materna y no existe en los registros la causa de la muerte materna. Así que de ahí es muy difícil tener información sobre si la muerte fue por un accidente de tránsito o una muerte ligada a su embarazo. Por otro lado, de acuerdo a lo que exigen las estadísticas en salud, hay que codificar los abortos. Pero actualmente a partir del misoprostol, todos se codifican como 006, que es el aborto no especificado, porque lo cierto es que cuando una paciente concurre al hospital por el misoprostol o por un aborto espontáneo, el cuadro clínico y el tratamiento es idéntico. Y como agregado, el Ministerio de Salud de la Nación creó una comisión para el estudio de la omisión del registro de causa de muerte materna a fines del 2016. Así que creo que es muy difícil por ahora decir cuáles son las estadísticas reales de muerte materna. En cuanto a la institución nuestra, es un hospital que es cabecera de la región sanitaria quinta, que tiene 1.200.000 habitantes, y estas son las cifras que les puedo traer. En 5 años hubo cerca de 3.000 internaciones con 19 fallecimientos, ninguna por aborto, y si me refiero específicamente al año 2017, hubo 480 internaciones, 90 por aborto, todos por aborto no específico, ninguno se complicó, ninguno fue a terapia intensiva, y todos quedaron registrados como aborto no específico. El segundo punto es que, porque les quiero comentar, es que la legislación del aborto no soluciona el problema del embarazo adolescente producto de violaciones intrafamiliares, sino que contribuye a su perpetuación, permitiendo un ocultamiento más efectivo de situaciones sociales de riesgo. Y ahí les quiero dar rápidamente un ejemplo, una adolescente de 15 años, embarazada, que acudió a pedir el aborto, acompañada por su madre, de 32 años, embarazada de su nueva pareja, y la madre pedía el aborto de la hija, que había sido embarazada por el patrón, un pichero de 50 años casado, y necesitaba que la hija abortara porque era el sostén económico del hogar. Esto es un ejemplo de la tragedia social, por lo cual las adolescentes no son violadas por violadores ocasionales, sino personas muy cercanas a su ámbito. Con lo cual, en este caso, el aborto a quien más beneficia es al violador. Y el tercer punto, que no queda mucho tiempo, es que es importantísimo incluir a los médicos ginecólogos de los hospitales públicos en la discusión, porque en última instancia son ellos a los que se les pide que ejecuten el procedimiento y en toda práctica médica, sea un aborto, una cirugía o una indicación de un medicamento, cada médico debe ejercer la profesión con libertad de conciencia, de que elige lo mejor de acuerdo a sus conocimientos, a sus creencias y responde ante la sociedad con su matrícula. Si el médico actúa en contra de sus convicciones y cumpliendo una orden simplemente porque se lo ordenan, termina transformando una noble profesión en un oficio de orden técnico. Y aún así sigue siendo responsable de las complicaciones que pueda tener la paciente. Por otro lado, tenemos el juramento hipocrático que sigue vigente después de 2.500 años y que todos los médicos del mundo nos comprometemos a cumplir donde en sus distintas versiones, de acuerdo a las culturas y a través del tiempo, nos comprometemos a cumplir. Que es respetar la vida desde la concepción o no ir en contra de la ley de naturaleza en cualquier forma que esté expresado. Y esto también nos pone en un dilema que todavía no hemos podido resolver. Y como último punto, el aborto es legal con el código actual en situaciones de excepción. Y es el aborto terapéutico ante una enfermedad grave de la madre o en caso de una adolescente violada. El problema de los casos tremendos que se relatan de una mujer que no pudo hacer la quimioterapia porque le negaron el aborto, ahí la necesidad no es cambiar la ley, sino simplemente cumplir la ley. Y por eso yo hago una enorme distinción en lo que es objeción de conciencia y lo que es libertad de conciencia. Los que no somos objetores de conciencia, aún así necesitamos la libertad de conciencia porque no podemos tomar una decisión ni de una cirugía ni de una indicación de un medicamento si no estamos convencidos de que eso es lo mejor para el paciente. Así que yo les ruego a los legisladores que tengan en cuenta estos tres puntos fundamentales que ahora les vuelvo a resumir. Un minuto. Que la descripción del aborto clandestino actual no responde a la realidad actual después de la incorporación del misoprostol ni a nuestras estadísticas. Que la legalización del aborto para las adolescentes violadas no es la solución del problema, solamente es claramente positivo para el violador y es imprescindible incluir a los médicos de los hospitales públicos en la discusión. Por eso les pido a los legisladores que por las historias que escuchan, por más tremendas que hayan sido, son historias del siglo XX. No se condicen con la realidad del siglo XXI, al menos en un hospital en el que yo ejercí mi progresión durante más de 40 años y donde la población que se trata es población vulnerable. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo en un blog, está publicada la exposición completa, porque esto es un muy breve resumen del trabajo que realicé. Gracias. Gracias Ruth. Sí, queda a disposición de todos los diputados en la Secretaría de la Comisión. Bueno, tiene la palabra el doctor Carlos Rosansky, ex juez federal, honoris causa. Doctor honoris causa, debe ser. Si quiere agregar algún dato más, puede hacerlo, gracias. Buen día. No, porque me lo van a descontar, entiendo. Gracias por el espacio, es un espacio increíble, realmente, realmente. Eso solo ya es un gran cambio. Un psicólogo, Uri Bronfenbrenner, creo que se llama, sostuvo que ningún comportamiento humano puede ser comprendido o apreciado, aislado del contexto en el que tiene lugar. Me parece que esa es la clave de lo que estamos discutiendo aquí. Yo voy a plantear, por razones de tiempo, cuatro aspectos de la realidad para poder conocer, o por lo menos desde mi punto de vista, ese contexto. La primera, la realidad de las mujeres, la realidad de las mujeres es la historia de la mujer. La historia de la mujer es una historia de violencia, de abuso, de violación, de maltrato. Esto no puede ser negado. Segundo lugar, la realidad normativa. Fue hablada, no la voy a reiterar, pero sí recordar que cuando se criminaliza en el año 1921, el aborto, uno de los artículos que recuerdo, o quiero dejar acá recordado, es el artículo 88. El artículo 88 pena a la mujer de uno a cuatro años de prisión que ocasione su propio aborto o que acepte que otro se lo realice. Y es una norma, es increíble, pero es la única norma del Código Penal redactada íntegramente por un colectivo masculino, porque las mujeres no podían ser ni siquiera diputadas en esa época, pero criminaliza una conducta exclusivamente femenina. Es muy fuerte. Esta legislación, en 10 segundos, es una legislación misógina, reaccionaria, retrógrada y, sobre todo, injusta. Y así tiene que ser vista, no hay otra posibilidad. La tercera parte de la realidad es la realidad sanitaria. Hay en la Argentina, alrededor, no coincido con la doctora que me presidió, yo creo que el siglo XXI es igual al siglo XX, que se sigue matando gente de la misma manera en abortos clandestinos de pobres. Se realizan entre 400.000 y 500.000 abortos anuales, de los cuales una parte se lo realizan mujeres con mayores recursos, por lo tanto tienen condiciones más seguras para abortar, y una parte muy importante se lo realizan mujeres sin recursos, que tienen mucho riesgo y mucha más posibilidad de morir. La cuarta realidad es la realidad emocional de las dos mujeres, de la rica y de la pobre. Las dos sufren, pero hay una curiosidad que también dejó planteada. Me llamó la atención, yo vengo siguiendo el debate, que es que acá toda la gente que viene a oponerse y a denostar los proyectos de legalización del aborto, se refieren casi exclusivamente a las mujeres pobres. Y fíjense que cada vez que vienen a señalar la necesidad como solución, la necesidad de acompañar a la mujer embarazada de pocos recursos para darle contención emocional y hasta material para que después llegue a un embarazo a término, tenga una criatura y la regale o la done o la den adopción. No hablan de la mujer rica. Entonces hay dos posibilidades. O creen que la mujer rica no tiene ningún tipo de problema emocional que requiera contención, o creen que hay que seguir permitiendo, porque están en contra de esta ley, que se sigan realizando los abortos en las condiciones que estamos hablando. Es decir, las mujeres ricas en condiciones de seguridad y las mujeres pobres no. Por eso no se menciona qué están proponiendo respecto a las mujeres ricas. Al menos yo no escuché propuestas en ese sentido. Es muy importante porque el señor Presidente de la Comisión ha permitido expresamente que se hable de aquellas intervenciones, no con nombre y apellido, pero sí de lo que se ha dicho, pues creo que de ahí pueden salir cosas. Yo brevemente lo voy a decir, antes de que me digan un minuto, las intervenciones que se oponen a lo que significa un proyecto como es el de legalización del aborto, omiten, distorsionan, callan y falsean, y en muchos casos en el nombre de la religión, de la ética, de la moral, etc. Y eso no está bien. ¿Y saben por qué? Porque incluyen muchas mentiras. No hablemos del terror. Acabamos de escuchar así un ratito aquí, estoy todavía horrorizado que se haya mencionado la posibilidad de decapitar a un niño antes de salir del conducto intrauterino. Me duele en el alma tener que escuchar en este recinto semejante afirmación. Y se miente, ¿y saben por qué se miente? Porque en la última sesión se hizo alusión a la reforma uruguaya, donde se dijo que en Uruguay aumentaron los abortos luego de la legalización. ¿Y saben qué? Les doy una noticia, es mentira eso. Es mentira. En Uruguay, previo a la legalización, había aproximadamente un promedio de 33.000 abortos anuales, clandestinos, por supuesto. En la actualidad, el promedio anual es de 9.800. Así que, por favor, no vengan a este recinto a mentir. ¿Saben por qué? Porque confunden, pero además, y para aquellos que son religiosos, están cometiendo un pecado. Lean, lean, lean el 3484, creo que es, del catecismo, donde no se explica lo que significa la mentira, como pecado veñal y eventualmente pecado mortal depende el daño que ocasione. Señoras y señores diputados que no dudan y señoras y señores diputados que sí dudan. Por favor, acepten la realidad, acepten la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, produzcan, Foucault decía, definía el derecho como productor de verdad y yo les pido, produzcan verdad, pero produzcan un derecho que nosotros necesitamos, todas y todas necesitamos y lo necesitamos sin dolor, sin muerte y sobre todo con la libertad total de decisión. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra el doctor Néstor Zagués, catedrático titular emérito por la Universidad de Buenos Aires y profesor en la Universidad Católica Argentina. Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, académico nacional, doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, doctor Honoris Causa, ante otros, por la Universidad Nacional de Córdoba. Seguramente me quedaron muchas cosas más, pero doctor. Demasiado. Quiero muy reconocido por la invitación que se me formula. Quiero presentar tres aclaraciones o dos aclaraciones antes de ir al grueso de mi reducida intervención. La primera que conviene subrayar, como lo han hecho algunos expositores, que no estamos aquí ante una simple propuesta de despenalización de un tipo penal, del aborto, sino ante un reclamo de categorización jurídica y legal y también constitucional y convencional del derecho a abortar. Entiendo que esto es vital porque una cosa es decir no punición y otra cosa es decir ejercicio de un derecho con facultad de reclamarle al Estado prestaciones específicas y concretas para su realización. Por eso me extraña que en esta comisión, no es un reproche al contrario, a sus autoridades, pero que no esté integrada por representantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, considero que esta omisión es inexplicable porque el tema del aborto y la tutela de la vida de la persona por nacer está en la Constitución y está en una serie de documentos internacionales con categoría o rango de texto constitucional. Insisto que no es un reproche a quienes están trabajando acá, sino a quienes no están integrando la Comisión o esta sesión. En segundo término que voy a referirme en concreto, exclusivamente al aborto libre, discrecional o también llamado sin causa o sin motivo legítimo. No voy a aludir a otros subtipos de aborto que por razones de tiempo no puedo considerar y sobre los que por lo demás he escrito y publicado en trabajos anteriores. Bien, yendo a la propuesta de reforma legislativa que cuenta con mayor aval de legisladores, alrededor de 70 según se me ha informado, o inclusive más, quiero marcar aquí 7 negaciones, 7 omisiones que tiene ese proyecto y luego 3 afirmaciones erróneas que están incluidas en el mismo. La primera negación es olvidar a la ley 23.849 que da jerarquización y categoría de niño a la persona desde el momento de su concepción. Es decir que estamos hablando de algo o de alguien que jurídicamente es niño. La segunda negación que me parece importante es el preámbulo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño con rango constitucional en Argentina que especifica directamente que el niño, por su situación de vulnerabilidad, necesita protección legal antes y después del nacimiento. La tercera, cuarta, quinta y sexta negación se refieren al Pacto de San José de Costa Rica. Pacto que, como todos sabemos, en el artículo 4º reconoce cuatro derechos respecto de la persona por nacer. La primera, que es persona. La segunda, que esa persona tiene derecho a la vida. La tercera, que la ley debe proteger ese derecho a la vida de la persona por nacer. Y la cuarta afirmación o tutela del Pacto de San José es que nadie puede privar arbitrariamente de su vida a otro. Finalmente, ya vamos por la séptima negación. Quiero marcar la omisión del artículo 75, inciso 23 de la Constitución que establece una protección especial al niño desde el momento del embarazo. Con este contexto normativo sería no un acto de alquimia, sino de prestidigitación constitucional suponer que pueda existir un derecho al aborto libre, discrecional, infundado o sin causa por parte de la progenitora del niño que se pretende extinguir. Paso a detallar tres afirmaciones del proyecto que, a mi entender, no solamente son erróneas, sino falsas y hasta mentirosas, para utilizar la expresión del anterior orador. La primera, página 14 del proyecto, cuando reduce el aborto dentro del tema del cuidado del propio cuerpo de la mujer. Esto es una faceta del asunto, el cuidado del propio cuerpo de la mujer, muy atendible por cierto, pero que no tiene en cuenta el otro sujeto de la relación, es decir, el hijo cuya muerte se va a provocar mediante el aborto. No es solamente un tema de cuidado del cuerpo de la mujer. En segundo lugar, página 12 del proyecto, cuando entiende al aborto como un acto de la vida privada de la madre. Calificar la extinción de la madre como un acto privado de la madre es una aberración jurídica absolutamente inaceptable y realmente asombrosa que se haya expuesto en un proyecto de ley de la República Argentina. En tercer lugar, el proyecto insiste en ubicar al aborto en el ámbito de la autodeterminación del propio cuerpo de la mujer. Esta tesis de la autodeterminación del propio cuerpo es absolutamente incompatible con los datos que nos brinda la medicina actual, donde el niño, el sujeto por nacer, el sujeto engendrado, tiene cromosomas y un ADN propio. No es un músculo, no es un órgano, no es una excrescencia o una protuberancia del cuerpo de la mujer prescindible por ella. Este es el objeto central de mi exposición, demostrar la falta de bases realmente increíble y las omisiones que realiza un proyecto ocultando toda una normatividad vigente de origen proveniente a menudo del derecho internacional de los derechos humanos, vital para decidir el tema que enfocamos. Y finalmente, quería hacer una reflexión sobre la tantas veces invocada ley 18987 de la República Oriental del Uruguay sobre interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley tiene una conexión directa con el tema que ha enfocado, es decir, con el aborto libre, con el aborto discrecional, el aborto sin causa legítima. Un minuto. Y esa relación, señores y señoras, simplemente es que esta ley no permite ese tipo de aborto. En concreto, el artículo tercero de la ley en cuestión informa que la madre que peticiona un aborto y que lo plantea en la consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud debe manifestar las situaciones de penuria económica, la situación social o familiar o las situaciones de edad, es decir, lo que se llama situaciones etarias, que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. Es decir, esta norma no autoriza cualquier aborto discrecional o libre, sino que firja un marco de motivos en base a los cuales puede instrumentarse este derecho en Uruguay de interrupción del embarazo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Néstor. Tiene la palabra la doctora Mónica Pinto, profesora titular de la UBA de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros antecedentes, por supuesto. Buenos días. Es un honor para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Quiero agradecer muy especialmente la apertura del debate y la invitación a la ciudadanía para tomar parte de él. Yo voy a referirme a la cuestión del aborto en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos no es obstáculo a la despenalización del aborto que propone el proyecto de ley. Se ha señalado sesgadamente que la protección de la vida en el sistema interamericano de derechos humanos es, a partir del momento de la concepción, entre comillas, de acuerdo al artículo 4 de la convención americana y que esto tornaría en ilegal a todos los abortos. Esto no es así, ni en la letra, ni en la historia del sistema interamericano de derechos humanos. La letra de la convención señala que la protección del derecho a la vida será, y cito, por ley, coma, y en general, coma, a partir del momento de la concepción. Termina la cita. Leer allí un absoluto es, cuando menos, ignorar el sentido corriente de las palabras. Se formula una salvedad, en general, que se encuentra entre comas, lo que deja abierta la puerta a distintas posiciones en este sentido. De hecho, la redacción tuvo en cuenta situaciones como la de la ley penal argentina, que contempla ya, en ese momento, en 1969, supuestos de aborto no punibles. Esto explica las lecturas de los órganos internacionales de supervisión que entienden que debe, como mínimo, despenalizarse el aborto con el fin de proteger los derechos de las mujeres. La situación concreta de despenalización que aquí se considera tiene amparo en la práctica pacífica del Comité de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde el caso Baby Boy, en 1981, que la Corte Suprema Argentina recreara en su sentencia del caso Fall, expresa con claridad y detalle lo que yo vengo de afirmar. Asimismo, las recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del Comité CEDAW señalan expresamente a los Estados la necesidad de derogar las disposiciones legales internas que penalicen el aborto. Esa misma práctica entiende la tipificación del delito de aborto como una violación de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como formas de violencia por razón de género, que según las circunstancias pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Por su parte, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de la mujer están consagrados por la misma Convención Americana de Derechos Humanos y respecto de la salud, esto está también en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador complementario de la Convención. Está también en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho de la mujer a decidir el número de hijos en igualdad con el hombre surge del artículo 10H y 12.1 de la CEDAW y también su derecho a la privacidad para tomar libremente decisiones sobre su persona, tiene amparo en el artículo 11.2 de la Convención Americana y en el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si estos derechos están claramente protegidos en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que la Convención Constituyente de 1994 decidió que tuvieran rango constitucional y que los Estados refrendaron en la plataforma de Beijing en 1995, no sucede lo mismo con los argumentos que se han avanzado respecto a que el derecho internacional de los derechos humanos protegería los derechos del feto. Señala con razón Cecilia Medina, expresidenta de la Corte Interamericana, que si esto hubiera sido así, es decir, si hubiera sido considerado persona, no hubiera sido posible sostener la redacción del artículo 4.1 de la Convención. La Corte Interamericana, en el caso de Artavia Murillo, ha convalidado esta postura. Por otra parte, la norma que estamos tratando protege claramente a la mujer y es respecto de ella que le impone deberes al Estado, no solo en este texto, sino también en otros instrumentos como el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, que prevé la protección especial a la madre antes y después del parto, y en el artículo 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Así las cosas, los terceros, no están legitimados para reclamar respecto de las acciones de la mujer embarazada. Se trata de su embarazo y de su cuerpo. En rigor, el Comité CEDAW considera que es un estereotipo que la protección del feto deba prevalecer sobre la salud de la madre. Una situación distinta es la del feto que verosímilmente sobreviviría al ser sacado del vientre materno. De allí, los límites temporales vigentes en la mayoría de las legislaciones que habilitan el aborto. Más allá de lo que pueda enunciar la letra de la ley sobre la protección del derecho a la vida desde la concepción, varias precisiones deben sumarse a lo anterior y consisten en señalar que la protección del derecho a la vida es incremental y gradual a medida que se evoluciona, como lo ha sostenido la corte en el mencionado caso de Artavia Murillo. Legislar sobre aborto en Argentina en 2018 no supone legitimación para ahondar en argumentos religiosos o en convicciones. Ambos pertenecen a la zona de reserva que el artículo 19 de la Constitución Nacional sustrae al conocimiento de los magistrados y por ende de los legisladores. Todos tomamos decisiones a la luz de nuestras creencias o convicciones. Legislar sobre aborto en Argentina en 2018 supone generar política pública igualitaria. Sustraer del campo de la discriminación a las muchachas jóvenes y pobres que son aquellas que han protagonizado la totalidad de la jurisprudencia, más o menos progresistas de nuestros tribunales. Un minuto. Las mujeres de clase media y alta resuelven este tema tan clandestinamente como ellas, pero con más seguridades para su cuerpo y su salud. Tener un hijo es algo maravilloso. Cuando lo buscamos y lo queremos. Cuando lo engendramos con quien amamos. Cuando esto no es así, llevar a término un embarazo tiene consecuencias muy duras para la mujer. De hecho, la jurisprudencia lo considera trato cruel, inhumano o degradante. La decisión de abortar es personal. Mi reloj es más rápido que el suyo, Presidenta. La decisión de abortar es personal. Se trata de una decisión lo suficientemente importante como para no tener que considerar, además, que se está cometiendo delito. En la era que se inicia el 10 de diciembre de 1983, el régimen democrático es un régimen de derechos. Y ello inevitablemente plantea la cuestión de la igualdad. Una igualdad establecida por la ley, la Constitución y las normas de derechos humanos que se asume como el punto de partida de la titularidad de derechos. Respetar los derechos de las mujeres en la vida real torna más igualitaria y más plena la democracia. Ejercer imperialismo moral, imponiendo estándares de conducta que solo cada uno tiene el derecho de definir, es violar los derechos humanos de las mujeres. La decisión es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. No solamente su reloj es más rápido que el mío. Su cabeza también. Tiene la palabra la licenciada María Marta Didier, abogada, doctora en Derecho por la Universidad Austral, profesora titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Católica Argentina. Directora del Doctorado en Ciencia Jurídica. En esta exposición efectuaré un análisis de los proyectos de ley de legalización del aborto desde la perspectiva de los principios de igualdad y razonabilidad. Entiendo que la denegación de la protección penal al ser humano no nacido y el establecimiento de un derecho al aborto traería como consecuencia un trato discriminatorio basado en características expresamente prohibidas en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, cuáles son los impedimentos físicos y al nacimiento. A los niños nacidos se les daría la protección penal de su derecho a la vida y a los no nacidos se les denegaría, incurriéndose de tal modo en un caso de discriminación de los niños por razón del nacimiento. A su vez, la creación de un derecho al aborto en cualquier etapa del embarazo cuando el feto presenta malformaciones graves supondría discriminar a los niños por razón de sus impedimentos físicos. La condición de nacido o no nacido, como la existencia de malformaciones graves, implica la utilización de criterios nacimiento e impedimentos físicos, los que constituyen criterios sospechosos de discriminación por estar expresamente prohibidos en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño. De acuerdo a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la utilización de los criterios expresamente prohibidos en los tratados internacionales de derechos humanos da lugar a la aplicación de un examen más riguroso de razonabilidad denominado por la doctrina escrutinio estricto. Dicho escrutinio no logra ser superado por los proyectos de ley sobre legalización del aborto presentados para su tratamiento por las siguientes razones. Porque tales medidas no llegan a sortear el juicio de adecuación, el que integra la estructura del principio de razonabilidad, ya que si bien la finalidad que se esgrime para denegar la protección penal de la vida del niño por nacer podría ser constitucionalmente legítima, evitar las muertes por abortos clandestinos, la legalización del aborto y su establecimiento como derecho a una prestación del Estado no se encuentra estrictamente adaptada al logro de la finalidad pretendida. Ello, por cuanto a la práctica abortiva, aún realizada en el marco de la legalidad, conlleva en sí misma riesgos para la vida y la salud de la mujer, tal como se señala en la literatura científica existente. El índice de muerte materna vinculado al aborto, también el denominado aborto seguro, es 2,95 veces más elevado que el de embarazos que llegan al parto. Esto significa que es más seguro para la madre continuar con el embarazo que terminarlo con un aborto. Ello lo atestigua también el caso de Kayla Jones, quien falleció como consecuencia de un aborto practicado en el marco del protocolo de aborto no punible en el Hospital Zonal de Esquel, Argentina. También lo atestigua el caso de Irlanda, país que prohíbe el aborto, habiendo registrado en el año 2008 el menor índice mundial de mortalidad materna. Y el caso de Chile, país en el que luego de prohibido el aborto, la mortalidad materna descendió de un 41,3 a un 12,7 por cada 100.000 nacidos vivos, concluyendo estudios al respecto que la reducción de la mortalidad materna no se encuentra relacionada con la legalización del aborto. No obstante que, frente a los estudios precitados, se puedan presentar otros con resultados diversos, ello pone en crisis la fiabilidad de las premisas empíricas sobre las que se asienta la supuesta adecuación de la medida, revelando la inexistencia de una relación de adecuación estricta entre la legalización del aborto y la reducción de la mortalidad materna, tal como lo exige la aplicación de un escrutinio estricto. No obstante que la imposibilidad de superar el juicio de adecuación referido bastaría para declarar la irrazonabilidad de la distinción de trato entre seres humanos nacidos y no nacidos, la legalización del aborto y su establecimiento como derecho tampoco logra sortear el juicio de necesidad, el que compone la estructura del principio de razonabilidad. La medida es innecesaria, puesto que existen otras más eficaces e idóneas para evitar la muerte materna por aborto clandestino, preservando al mismo tiempo el derecho a la vida del niño por nacer. Las muertes maternas por aborto clandestino pueden ser evitadas mediante un control obstétrico adecuado, el apoyo psicológico, educativo y económico de las madres que presentan un conflicto con su embarazo, como así también flexibilizando y agilizando los procedimientos de adopción. Tales medidas, por otra parte, vienen impuestas por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que protege al niño desde el embarazo, norma que de no ser cumplida por el Poder Legislativo podría ser exigida judicialmente. Finalmente, si quedas en dudas respecto de la falta de idoneidad y necesidad de las medidas legalizadoras del aborto, estas tampoco podrían sortear el juicio de alteración del contenido esencial de los derechos fundamentales en juego, el que debe ser considerado a los fines de juzgar sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la medida legislativa, a los fines de no incurrir en un análisis utilitarista. Mientras que la continuación del embarazo no lesiona el proyecto de vida de la madre ni su autonomía, al existir siempre la posibilidad de dar el niño en adopción, el aborto lesiona de un modo irreparable el derecho a la vida del ser humano no nacido, derecho que ha sido calificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un derecho fundamental preexistente a todos los demás, presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. También los proyectos de legalización del aborto violentan el derecho a la igualdad del padre o progenitor del niño por nacer, porque mientras confieren a la madre la potestad de decidir si su hijo debe vivir o morir y deciden respetar su voluntad en pos de su proyecto de vida y autonomía, niegan absolutamente el derecho del padre a elegir su proyecto de vida y autonomía, transformando al hijo en objeto de propiedad de la madre, sobre el cual tiene libre disposición. Adviértase que ello, además de denegar la dignidad humana del hijo, introduce una grave desigualdad entre el hombre y la mujer, una discriminación por razón de sexo, porque mientras que a la madre el orden jurídico le da esa libertad, al hombre se la deniega. Y no obstante ello, le impone obligaciones al padre, como la de prestar alimentos al hijo antes del nacimiento. Quiero interpelar a los legisladores, varones, que van a votar respecto de este proyecto de ley y decirles cómo se hubiesen sentido cada uno de ellos si la madre de sus hijos, ya nacidos, hubiese decidido abortarlos. Nada más. Gracias, María Marta. Tiene la palabra la doctora Cecilia Hopp, profesora de Derecho Penal en la UBA, de engrado y posgrado, abogada y máster en Derecho. Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, por darme la oportunidad de contribuir a este debate tan importante para nuestra democracia. Vengo a hablar como profesora de Derecho, pero también vengo a hablar como mujer y como feminista. Y hablar como feminista implica reconocer que las voces, las experiencias de las mujeres viviendo en una sociedad que prohíbe el aborto son argumentos tan importantes o son temas tan importantes a tener en cuenta como los argumentos jurídicos y los argumentos médicos y de otras disciplinas profesionales. Entonces, yo decidí ser abogada cuando me enteré que en este país el aborto estaba prohibido. Me pareció que tenía que luchar contra una ley que chocaba tan profundamente contra mi concepción acerca de mí misma. Me parecía que era una ley muy injusta. Y yo quería aprender para poder combatirla. En la adolescencia, mi papá me dijo que para poder disfrutar plenamente de mi sexualidad, yo tenía que asegurarme de no tener consecuencias no deseadas. Y entonces, que tenía que elegir anticonceptivos. Pero esta experiencia que tuve yo en mi familia contrastó fuertemente con la que vi de mis amigas del colegio que festejaban cada mes cuando se indisponían. Y festejaban porque sabían que no estaban embarazadas. Entonces, yo una vez decidí preguntarles, ¿pero por qué no se cuidan? Y entonces, ellas me dijeron que sus novios no querían usar preservativo porque eso disminuía su placer sexual y porque si sus padres se enteraban de que ellas tenían relaciones, iban a tener problemas. En ese momento, me di cuenta, tuve mi primera intuición feminista acerca de que la sexualidad femenina está atrapada en fuertes estructuras de género de hombres que subordinan nuestro placer al de ellos y en familias, sociedades que aún siguen negando la sexualidad femenina. Entonces, en ese sentido, las mujeres que vivimos en una sociedad que prohíbe el aborto, vivimos con miedo de ser forzadas a la maternidad, vivimos con miedo de tener que enfrentar un aborto inseguro, clandestino, vivimos con miedo de poder perder la libertad, de poder ir presas por abortar. Llegó el momento de ir a la facultad y en la facultad encontré un debate donde se trataba el aborto como un tema de política criminal y se debatía en torno a derechos abstractos, la vida, la libertad. Y a mí eso me parecía que era completamente distinto a mi percepción de lo que significaba la prohibición del aborto para mí como mujer. Entonces, encontré luego el marco jurídico correcto para hablar de este tema, para debatir aborto, que es el marco de los derechos humanos. Los derechos humanos imponen contextualizar la discusión, ver cuáles son las consecuencias materiales y simbólicas de la prohibición de la penalización. Y en este sentido yo quiero solamente puntualizar un argumento jurídico porque se han dicho muchos y muy valiosos y entonces yo solamente quiero enfatizar uno que me parece decisivo. Las convenciones sobre derechos humanos que hemos ratificado tienen jerarquía constitucional y rigen en las condiciones de su vigencia según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Las condiciones de vigencia introducen en nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución, un elemento dinámico que sujeta nuestra Constitución, la evolución de la interpretación de nuestra Constitución a lo que se dice en los organismos internacionales que están a cargo de la interpretación y el control de cumplimiento de esas convenciones. Por otro lado, Argentina incurre en responsabilidad internacional si no cumple con estas obligaciones internacionales. Por lo tanto, hay argumentos de derecho interno y de derecho internacional que hacen que nosotros tengamos que cumplir con lo que se está diciendo en los organismos de derechos humanos. Y en ese sentido, quiero recordar dos desarrollos muy recientes que se han dado en los comités de la ONU. En primer lugar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 22 del año 2016, dijo que la criminalización del aborto y la obstaculización a los abortos seguros es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que atentan contra la vida, contra la seguridad, que son medidas discriminatorias y que atentan contra la autonomía de las mujeres. Por otro lado, la observación general número 35 del Comité CEDAW, del Comité contra la Discriminación contra la Mujer, dijo en el año 2017, en su observación general número 35, dijo que la criminalización del aborto y la obstaculización de abortos seguros constituye una forma de violencia contra las mujeres que puede incluso llegar a ser un trato cruel, inhumano y degradante, o puede incluso constituir tortura. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos estándares recientes, lo que yo quiero decir es que he seguido los debates y he escuchado muchos juristas que han disfrazado sus valores morales de conocimientos jurídicos. Yo respeto sus valores morales, pero sea por desconocimiento de estos últimos desarrollos o sea por una grave falta ética en el ejercicio de su profesión, han venido a mentir al Congreso. Hoy por hoy ya no hay un margen de apreciación, hoy por hoy el Congreso cumple con su obligación al legalizar el aborto. Las mujeres tenemos derecho a la legalización del aborto, tenemos derecho a abortar de manera segura. Lo digo como jurista, pero también lo digo como mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tiene la palabra el doctor Aurelio García Elorrio, abogado de la ONG Portal de Belén y legislador provincial de la provincia de Córdoba. Gracias, señor presidente. Presidente, es un honor para mí estar hoy aquí en un debate tan trascendente para nuestra querida patria. Es un debate que nos viene muy cercano porque durante 21 años hemos presidido una organización no gubernamental donde hemos ayudado, protegido, albergado a miles de mujeres en conflicto con su maternidad. Miles de mujeres. No conforme con eso, todas nuestras tesis de maestría y doctorado han girado en torno al tema de los niños no nacidos. La provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, de la cual soy legislador, es de lo que se llama las provincias viejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos las provincias que hicimos andar a la nación. Así lo dice el preámbulo de la constitución nacional. Y cuando hicimos andar a la nación, no le dimos a la nación todas las facultades que se les pueda imaginar. Les dimos solamente algunos poderes. Jamás le hubiéramos dado el derecho de destruir a los niños en el vientre de su madre. Jamás le hubiéramos dado semejante derecho. Jamás. Más aún, en ningún pacto constitucional se le ha exigido a la provincia de Córdoba que entregue ese derecho. Hoy, ustedes por vía de una legalización del aborto, porque eso es lo que plantean, el reconocimiento de un derecho, porque les prevengo que las causales de despenalización que dan al final son abortos legalizados en cubiertos, tienen tanta amplitud que son exactamente lo mismo. Lo que nos estamos enfrentando con un proceso de legalización del aborto amplio. Un aborto como derecho. Pero ustedes saben que no le pueden imponer a la provincia de Córdoba. Que tiene su constitución en serio y sin la palabra en general, la defensa de la vida de la concepción. Y que debe protegerlo al niño de la concepción. Ustedes no nos pueden imponer absolutamente nada. Nada en esta materia que vaya contra los derechos de un niño no nacido. Y se lo voy a explicar más simplemente. Cuando fuimos al pacto constitucional del 94, nos encontramos con la jerarquía constitucional de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y ahí nos encontramos con la Reserva Argentina. Y después de la Reserva Argentina, nos encontramos con la reforma del Código Civil, donde volvieron a ratificar la personalidad al niño por nacer a partir del momento de la concepción. Y entonces, ¿esto qué es? O sea, ustedes pretenden, en el proyecto de los 71 diputados, crear un contraderecho. No está en la facultad del Congreso de la Nación crear contraderechos. Ustedes, para crear derechos nuevos, que bien pueden, no pueden hacerlo sobre derechos existentes. O van a negar que en la tradición jurídica argentina, en sus normas internacionales, en las normas internas de la República Argentina está reconocido el derecho a la vida de los niños no nacidos. Ustedes, por vía de creación de nuevos derechos, pretendiesen aniquilar el otro derecho que ya está reconocido, deberían un nuevo pacto constitucional. Y no nos pueden decir, porque no pueden, que lo van a resolver por vía de la intervención de los estamentos internacionales que penetran al derecho argentino. ¿Saben por qué? Por algo del que no han hablado, por lo menos que yo estoy acá. Todos los tratados de derechos humanos que rigen y están jerarquizados constitucionalmente tienen la cláusula de la mayor protección a las víctimas. ¿Saben qué significa eso? Que no se aplica la norma internacional, de por sí. Porque los tratados de derechos humanos, señores, son pisos, no son techos. El techo puede estar en el derecho interno. ¿Y saben qué? La constitución de la provincia de Córdoba lo tiene. Artículo 41 de la Convención de los Derechos de Niños y de todo el 29, inciso B, de la Convención Americana de Derechos Humanos, van a encontrar en todo el principio de mayor protección de las víctimas. ¿Saben para qué está hecho? Para que ninguna norma que venga del sistema internacional o del sistema de tratado, que son pisos normativos, no techos, pueda afectar en alguna medida el derecho interno de cada país donde la protección es mayor. Entonces, ustedes no pueden reconocer un derecho que en la práctica implique un contraderecho a derechos que ya están reconocidos y forman parte de los pactos constitucionales. Yo los escucho hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos. Quiero que sepan que después que se sancionara la Convención Internacional de los Derechos de Niños, ya es una antigüedad eso. Eso ya no es nuestro. ¿Por qué? Porque, miren, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es legislación más reciente, es legislación nueva. Segundo, es específica, es legislación específica sobre la infancia. Es de alcance universal y no regional. Es la que más protege al niño por nacer según el preámbulo y la Reserva Interpretativa de la República Argentina. Entonces, es la que se aplica por el principio de mayor protección de las víctimas. Lean, por favor, lo que dice en Cansado Trindade, que es el padre del derecho internacional de los derechos humanos, cuando escribe sobre el principio de mayor protección de las víctimas. Un minuto. Finalmente, finalmente, las causales de penalización que se plantea es legalización encubierta, es legalización encubierta. Causas físicas, psíquicas, sociales, che, ese es el aborto a la española del año 85, donde los psicólogos atendían en los mismos lugares donde se realizan los abortos. El aborto por declaración jurada, ojo con el aborto, se lo digo francamente, comparen la estadística de abortos de Rosario y Córdoba. En Córdoba hay restricciones al aborto no punible para que no se fabriquen abortos. En la ciudad de Rosario, que tiene la misma población que Córdoba, sumaron el 300% más de abortos no punibles, o sea que habría una gran cantidad de mujeres que han sido abusadas en la ciudad de Rosario por sobre la media nacional. Y finalmente les digo, con respecto al aborto por malformaciones genéticas, que tengan un especial cuidado en eso. Tengan un especial cuidado en eso. A mí eso me preocupa, me preocupa por el derecho a la vida, no solo a los niños por nacer, espero que eso se retoque, no quisiera que los chicos con síndrome de Down, de que yo tengo un chico que quiero mucho en mi familia, pudiera ser de alguna forma tocado por semejante norma. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Tiene la palabra la doctora Silvia Alonso, abogada, jueza de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Buenos días, diputadas y diputados. Desde ya me sumo los agradecimientos, primero a debatir y luego a la convocatoria a participar en este debate histórico y trascendente para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que únicamente será pleno desde el punto de vista normativo a partir del momento en que se consagre la despenalización del aborto en el primer trimestre de la gestación. Provengo de la provincia del Chubut, una de las nuevas, pero somos parte de la nación. Y concretamente provengo de Comodoro Rivadavia, ciudad donde en el año 2010 y en forma casi simultánea, dos adolescentes de 15 años abusadas sexualmente en el ámbito intrafamiliar promovieron sendas acciones judiciales para que les fuera reconocido su derecho a interrumpir el embarazo forzado, práctica médica que les fue negada por las autoridades del sistema de salud pública. Esta decisión de las niñas de no quedar reducidas a la condición de víctimas, por el contrario, enfrentar el embarazo forzado reclamando su derecho al aborto fuera de la clandestinidad, impactó fuertemente en la sociedad. El tema del aborto irrumpió en el debate público provincial, ocupó la agenda mediática, la pública y la política y se proyectó en el ámbito nacional. Pero mientras en el Poder Judicial se debatía un supuesto de no punibilidad, la sociedad discutía la legalización del aborto, reafirmando ya en aquel entonces la necesidad del actual debate. A su vez, esa férrea decisión de las jóvenes, por la cual hoy estoy aquí, de lograr que se reconozca su derecho al aborto legal, las convirtió en protagonistas esenciales de un cambio copernicano en la interpretación del alcance de la causal de violación prevista en el artículo 86, inciso segundo. Pero no quedó allí, porque gracias a la intervención del Poder Judicial, por primera vez se empezó a hablar en la justicia de las condiciones de acceso al aborto legal. La corte local, y luego, primero la corte local, y luego la corte suprema de justicia, interpretaron que no era posible limitar la autorización de la interrupción del embarazo por violación únicamente a las mujeres incapaces o dementes, incapaces mentales, tal la terminología del código. Y extendió ese supuesto de no punibilidad a todas las mujeres con fundamento en los principios de dignidad y de autodeterminación. Además, para no establecer una distinción irrazonable. A su vez, la corte local pudo, tuvo la habilidad de dar, no la solución únicamente a este caso particular que le fue planteado, sino que a través de la sugerencia al Poder Ejecutivo, dio la sugerencia al Poder Ejecutivo para que implemente la guía de abortos no punibles. La Corte Nacional, dos años más tarde, precisó los alcances necesarios, los presupuestos mínimos de ese protocolo, y exhortó a todas las provincias a efectivizarlo de modo tal de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a abortar. No es mi ánimo efectuar un análisis puntual de estos pronunciamientos que ya ha sido realizado por los especialistas, pero quiero destacar dos ejes esenciales de la Corte. Por un lado, la consagración del derecho a decidir. ¿Son las mujeres violadas las únicas que pueden elegir continuar o interrumpir el embarazo conforme sus propias creencias morales? Luego, se ha demostrado claramente que el aborto excede del ámbito del derecho penal, es una cuestión de derechos de las mujeres y de salud pública e individual. Creo que estos ejes son la base, son importantes, son los que debemos tener en cuenta en el debate sobre la despenalización del aborto. Las múltiples circunstancias por las que atraviesan las mujeres de carne y hueso que conducen a un embarazo forzado o no deseado, no deben ser valoradas por otras personas, ni ser merecedoras de reproche moral, menos aún de reproche penal. La decisión de abortar o no abortar es una materia de la ética privada de las mujeres. Estas conclusiones se asientan en el pluralismo moral que es un principio democrático. Por otro lado, y aquí es donde viene la cuestión de salud, la realidad no puede ser ignorada. El aborto compone la trayectoria reproductiva de las mujeres, a pesar de la punición. Las mujeres abortaron, abortan y seguirán abortando. Es ingenuo pensar que la despenalización puede impedir los abortos. La ineficacia de la punición y el impacto diferenciado y desproporcionado que tienen entre las mujeres determinan, además de las cuestiones de derecho, la necesidad de revisar la criminalización del aborto. Es que, si bien la clandestinidad abarca a todo el colectivo de mujeres, son las de mayores recursos económicos las que pueden acceder a la práctica médica, que aunque clandestina es segura. Un minuto. Mientras que las mujeres de menores recursos arriesgan o pierden su vida. Estas muertes no pueden ser invisibilizadas. Por ello, reflexiono que así como los tribunales de Chubut escucharon y resolvieron en tiempo oportuno el planteo de dos adolescentes respetando su derecho al aborto, esperamos y confiamos que el Parlamento argentino escuche y dé respuesta a las miles de mujeres que aún hoy en una democracia laica reclaman por el acceso al aborto legal, libre, gratuito y seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra el doctor Daniel Herrera, que es abogado, doctor en ciencias jurídicas y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Señor presidente, señores diputados, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer la invitación a hablar en este recinto. El tema que nos convoca es muy complejo, puede y debe abordarse desde distintas perspectivas, jurídica, ética, biológica, médica, psicológica, etc. Como soy jurista y profesor de filosofía del derecho, me centraré principalmente en la perspectiva jurídica sin perjuicio de las necesarias vinculaciones con las otras. Esta perspectiva la voy a abordar respecto a los dos grandes protagonistas en este debate, el niño por nacer y la mujer embarazada. El niño por nacer, como ya se dijo aquí, nuestro ordenamiento jurídico constitucionalmente reconoce que el ser humano desde el momento mismo de la concepción es persona y garantiza sus derechos fundamentales. Así lo hizo el doctor Zagüez en una intervención anterior. En efecto, la Constitución Nacional incorpora los tratados internacionales de derechos humanos entre los que se encuentra la Convención Americana que afirma que el derecho a la vida tiene que estar protegido por la ley desde la concepción. La Convención sobre los Derechos del Niño que hizo referencia a una exposición anterior en la cual la República Argentina expresó una declaración interpretativa que integra la Convención en las condiciones de subvigencia que entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. las declaraciones universal y americana de derechos humanos que establecen que todo ser humano tiene derecho a la vida y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Estos tratados tienen jerarquía constitucional superior a las leyes e integran el bloque de constitucionalidad no así otros documentos recomendaciones de comité o incluso jurisprudencia tanto nacional como internacional que más allá de la autoridad que los emita que hay que considerar no son vinculantes ni pueden derogar o modificar lo establecido por normas constitucionales. Por otra parte el propio texto constitucional en el artículo 75 inciso 23 habla de la protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización de la lactancia. Sin lugar a dudas para la constitución el niño por nacer desde la concepción tiene derecho a la vida goza de personalidad jurídica y debe ser protegido por la ley. De la misma manera lo reconoce la mayoría de las constituciones provinciales como también se dijo en otro orden normativo el código civil y comercial establece en su artículo 19 que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. En otras palabras el bien jurídico protegido por el derecho en general y por la legislación penal en particular es la vida humana en todas sus manifestaciones y estados desde el estado embrionario hasta su muerte natural y en todos y cada uno de los seres humanos. El derecho para afirmar esto se funda sobre el dato biológico de la existencia de una vida humana de un ser humano así lo dice expresamente la convención americana para los efectos de esta convención persona es todo ser humano. Ahora bien biológicamente como ya se dijo y no voy a repetir existe un nuevo ser humano desde la fecundación ya muchos se han referido a esto algunos pretenden invisibilizarlo cosificándolo como si fuera un objeto y no un sujeto como si fuera algo y no alguien lo que no se ha dicho con el mismo énfasis es algo que es evidente que cada ser engendra otro ser semejante a él ¿cómo se puede sostener que siendo los padres humanos y que como resultado final de la gestación nace un ser humano en el inicio del proceso y hasta cierto tiempo por cierto impreciso no lo es? en suma teniendo en cuenta todo lo dicho la sanción de los proyectos en debate que permiten la realización del aborto hasta la semana 14 o sin plazo en caso de malformaciones graves etcétera sería inconstitucional ningún poder constituido como el que tienen ustedes señores diputados puede arrogarse atribuciones constituyentes derogando o modificando normas de jerarquía constitucional este es el punto dos sobre la mujer embarazada sin duda que en muchos casos la mujer llega a afrentar una situación de aborto como consecuencia de una serie de factores que la condicionan y presionan como ser los embarazos adolescentes desamparo o abandono del padre presiones familiares etcétera cuando sucede esto la mujer es también una víctima en situación de vulnerabilidad por lo que hay que considerar estas circunstancias en cada caso ahora bien esta realidad muchas veces dramática no se repara con otra injusticia contra una nueva víctima inocente como es siempre el niño abortado que sin duda es el más vulnerable sin voz para defenderse el aborto es una respuesta simplista a un problema complejo y nunca puede ser una solución pues quitar una vida no resuelve el drama precedente y agrega un nuevo drama en realidad lo que es necesario en esas circunstancias son políticas públicas de acompañamiento y contención de la mujer embarazada un minuto de asistencia económica psicológica jurídica y social de cobertura médica existencial como establece el proyecto sobre la protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer que se ha presentado en este cuerpo también se ha dicho que la mujer decide sobre su propio cuerpo pero se olvidan que además de su propio cuerpo la mujer es portadora del cuerpo y la vida de otro ser humano y el artículo 19 de la constitución que dice que las acciones privadas son no están alcanzadas por los magistrados tiene como límite el orden público y que no daña a terceros y en este caso se está eliminando a un tercero que es un nuevo ser humano que ya existe para terminar a modo de conclusión siempre y en todos los casos el aborto es el aniquilamiento de una vida humana de un ser humano de una persona humana en este caso puede usarse como sinónimo y la solución nunca puede ser matar sino respetar la vida buscando otras salidas que permitan resguardar tanto la vida e integridad de las mujeres como la de los niños por nacer muchas gracias muchas gracias Daniel tiene la palabra el doctor un segundo que acá lo buscamos Ricardo Terrile profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario diputado nacional mandato cumplido 1983-1987 donde fue presidente de la Comisión de Legislación General en el año 83-85 mi predecesor digamos de alguna manera y autor de la ley de divorcio muchas gracias señor presidente señores diputados es interesante y diría relevante el hecho de que estemos acá en la Cámara de Diputados representantes del pueblo a deliberar a participar con prestigiosos profesores de Derecho Constitucional y por supuesto es un placer volver a esta casa cuando recuperábamos el derecho en 1983 los derechos constitucionales y los derechos convencionales no son absolutos admiten ser reglamentados en nuestro sistema los derechos constitucionales los derechos convencionales son relativos de hecho tenemos dos disposiciones se han citado en numerosas oportunidades el artículo 85 86 del código penal que en muy poco tiempo en dos años van a cumplir 100 años en la cual precisamente la despenalización del aborto frente a dos situaciones puntuales ejemplifican la relatividad de los derechos no hay derechos absolutos el derecho a la vida no es un derecho absoluto el derecho a la privacidad el derecho a la intimidad el derecho a la propiedad los derechos en definitiva no son absolutos el derecho a la propiedad está hasta limitado por un reglamento de edificación de tal manera que este tiene que ser sin lugar a dudas el punto de partida la mujer frente al problema grave de una dolencia como consecuencia del embarazo el médico no puede dudar dice el código penal no puede dudar debe sacrificar el feto y no la madre y en la violación que la frasiología típica del artículo 86 1921 refiere a la mujer demente idiota menor de edad el caso fall el caso fall de la corte suprema de justicia extendió esa situación la interrupción voluntaria del embarazo también para las mujeres independientemente de su posición social este porque en definitiva la violación es un acto de violencia en donde evidentemente no hay consenso para el acceso carnal no hay consentimiento para el acceso carnal pero así como los derechos constitucionales y los derechos convencionales no son absolutos tampoco existe a priori una escala jerárquica de derechos no es que el derecho a la vida siempre está por sobre encima de los otros derechos no existe la posibilidad de una escala jerárquica ¿por qué? porque hay criterios de interpretación y los criterios de interpretación descansan evidentemente en el artículo 116 en la corte suprema de justicia es el intérprete del texto constitucional y la corte ha venido interpretando a la constitución desde 1853 60 hemos interpretado la supremacía constitucional desde aquella fecha hemos interpretado el marco de legalidad desde aquella fecha hemos interpretado el dualismo y el monismo desde aquella fecha y en 1994 cuando nosotros no incorporamos sino que en realidad individualizamos y le damos la misma jerarquía que la constitución nacional a los instrumentos internacionales de derechos humanos no solamente relativizamos también los derechos convencionales sino que le delegamos nuestra propia corte después de Mejian contra Sofobis le delegó a la corte interamericana de justicia la interpretación sobre el pacto de San José de Costa Rica y no es solamente Roe vs. Wade es el caso como se dijo hoy Baby Boy son situaciones planteadas como por ejemplo el caso en donde se interpretó en Artavia Murillo el embrión humano no es persona y el carácter vinculante de las sentencias de la corte interamericana la conocemos muy bien si analizamos o de alguna manera leemos señores diputados señoras diputadas el caso Hellman vs. Uruguay ese carácter vinculante que tienen las sentencias de la corte interamericana no podemos de ninguna manera ser indiferentes a esa situación hay precedentes hay convenciones internacionales hay situaciones pavorosas como la enencefalia pavorosas esto de alguna manera lo relata en babybol pero también tenemos el caso TS de nuestra corte suprema el caso de la anencefalia esa situación tremenda de la mujer gestante que es consciente que su hijo padece anencefalia que tiene que llevar en su vientre durante nueve meses esa persona que está latiendo pero que sabe definitivamente sabe fatalmente sabe que cuando se corta el cordón umbilical esa persona no puede vivir y nuestra propia corte en fallos jurisprudenciales que es importante releer ha señalado ha asimilado esa situación como un trato inhumano o cruel forzar a esa persona a terminar su etapa de embarazo y a no interrumpirlo un minuto hemos escuchado hoy algunas exposiciones independientemente del disenso que podamos tener absolutamente interesantes pero me voy a detener en la de la doctora Mónica Pinto que ha ensayado con una lucidez fantástica como y de que manera los instrumentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes para nuestro derecho interno también han relativizado en definitiva los derechos constitucionales y convencionales de tal manera que sobre estos argumentos tenemos la plena libertad nosotros y la plena libertad los diputados los legisladores del Congreso de poder en consecuencia plantear un proyecto que sea una alternativa posible para nosotros muchísimas gracias muchas gracias Ricardo tiene la palabra el doctor Hernán Munilla La Casa abogado profesor de derecho penal en la Universidad Católica Argentina buenos días muchas gracias por este espacio matar intencionalmente a una persona es una conducta castigada por el derecho penal nadie podría cuestionar seriamente la intervención de esta rama del derecho en tanto se ocupa de proteger bienes jurídicos esenciales y valiosos para los hombres y la sociedad y la vida es por supuesto el principal valor y derecho de toda persona del que dependen todos los demás y que es el aborto desde el punto de vista jurídico es la muerte provocada del feto con o sin expulsión del seno materno la ciencia ha demostrado que ese ser alojado en el vientre de la madre tiene vida propia humana no es una larva lo prueban diversas disciplinas modernas como la biología molecular la embriología médica y la biogenética su subsistencia es cierto depende de la madre o de terceros que no tenten contra él lo mismo que depende de su madre o de terceros apenas nace si no lo alimentan indefectiblemente morirá pero esa dependencia que solo habla de indefensión e inocencia no lo transforma al embrión en un tejido o saco celular perteneciente a la madre no es una extensión o un accesorio de ella no es una parte de su cuerpo es otro cuerpo es una vida distinta al de la madre nunca en la historia ha nacido un hijo que posee el mismo ADN que la madre o que sea genéticamente idéntico a ella y a la vez puede afirmarse que nunca un embrión humano se transformó luego en algo que no fuera un ser humano existen sobrados y consistentes argumentos científicos que enseñan que hay vida desde el momento de la concepción distintos médicos se han ocupado de demostrarlo en audiencias pasadas con mayor autoridad que la mía y así lo ha señalado incluso recientemente de la Academia Nacional de Medicina si desde que el ser concebido en el seno materno tiene vida es absolutamente razonable que el ordenamiento jurídico en su conjunto incluido el derecho penal lo proteja y que contemple sanciones para quien lo destruye otros juristas se refirieron días pasados con gran solvencia a las numerosas disposiciones de jerarquía constitucional que consagran la defensa irrestricta de la vida cuya aplicación resulta insoslayable a sus argumentos me remito como los que recientemente ha dado la Academia Nacional de Derecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la necesidad de prevenir investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha ratificado la plenitud del derecho a la vida como basamento instituible para el ejercicio de los demás derechos consecuentemente con esta postura los códigos civil y penal defienden la vida desde la concepción sin que tales disposiciones hayan sido declaradas inconstitucionales pero así como matar a una persona que es un hecho antijurídico indiscutible y puede responder a las distintas motivaciones algunas de ellas amparadas por la ley al punto de exonerar la conducta homicida también en el caso del aborto pueden concurrir razones que lo hagan excusable ellas están previstas de manera expresa en el artículo 86 del código penal allí se contemplan supuestos de abortos no punibles pero el origen de esta disposición se remonta a los primeros años del siglo XX y 100 años después todavía no sigue rigiendo la redacción de esta disposición es confusa e imprecisa y ha dado lugar a muchísimas controversias tanto por la inclusión del aborto eugenésico como por la incertidumbre de si su inciso segundo comprende o no el llamado aborto sentimental que es aquel que se realiza sobre una mujer sana que ha quedado embarazada a raíz de una violación en relación a este punto y más allá de mi opinión adversa que daré más adelante algunos doctrinarios clásicos explican que la norma sí contempla el aborto sentimental esta es además la interpretación que ha dado la corte en el caso fal más allá de las fundadas críticas y cuestionamientos que se le han hecho con razón a este fallo en especial en lo tocante a la cejada interpretación que hizo de los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra constitución nacional y a la nula atención que le ha brindado a la persona por nacer en cuanto al llamado aborto genésico la comisión de códigos del senado al propiciar la norma en 1917 dijo que importaba una verdadera innovación en legislación criminal ya que era la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fenógenésico para evitar que de una mujer idiota o de una genada o de un incesto nazca un ser anormal o degenerado que puede resultar de bueno de una mujer demente o cretina se lee en el diario de sesiones de la cámara de senadores del año 1920 señoras y señores diputados esta norma de 100 años concebida cuando regían posiciones de marcado sesgo genésico en las sociedades europeas de entonces que al poco tiempo dieron lugar a las mayores atrocidades que haya conocido la raza humana merece ser desterrado de nuestro código penal al que nunca debió haber ingresado pero sin embargo estamos ahora aquí debatiendo un proyecto que propone retrotraernos a principios del siglo pasado pues sin fundamentos busca legalizar el aborto cuando se adviertan malformaciones fetales graves más allá de la semana 14 queremos que solo nazcan bebés sanos y que es lo que seguirá luego la eliminación de vidas de personas ya nacidas que presenten enfermedades graves incurables o inhabilitantes la eliminación de vidas improductivas señores legisladores propónganse dar a la sociedad una ley superadora de recetas obsoletas que tengan en cuenta tanto la vida de la madre como la del hijo haciendo foco en las causas de tantos embarazos no deseados y no en las consecuencias que solo conducen a la eliminación del más débil indefenso el esfuerzo del estado tiene que enfocarse en diseñar e implementar políticas públicas eficientes en el otorgamiento de programas de seguridad social asignaciones para familias numerosas subsidios educación mejorar el sistema de adopción otorgar asistencia hospitalaria farmacológica y psicológica en las mujeres para que lleven su embarazo a término y puedan dar una inmensa felicidad a otra familia que no puede tener hijos y ahorrarse ellas un trauma enorme del que han dado cuenta tantos profesionales de la medicina que han pasado por aquí sin duda el aborto no es la solución el aborto no va a terminar con la falta de educación ni con la pobreza ni con las muertes maternas corresponde por lo tanto mantener su punición porque implica la destrucción de una vida inocente e indefensa si queremos ser consecuentes con las evidencias científicas y con nuestro ordenamiento jurídico no se puede legalizar el aborto si el derecho a la vida del inocente no merece protección penal ningún otro la merece pues todos los demás son inferiores a él y de él dependen respecto del aborto cometido por la madre siendo consecuentes con los argumentos que he brindado debe mantenerse la punición debiendo analizar los jueces circunstanciadamente los motivos que le han llevado a cometer dicha acción ya dije que el homicidio de una persona si bien es una conducta antijurídica puede responder a motivos que permitan exonerar el ilícito también en el caso del aborto cometido por la madre pueden concurrir razones atendibles que deben ser resueltas por el juez conforme los lineamientos establecidos en el artículo 34 del código penal más podría incluirse en el artículo 88 una disposición expresa que contemple la posibilidad de reducir e incluso eximir de pena si concurriesen circunstancias extraordinarias de atenuación tal como se prevé en el homicidio calificado por el vínculo esta excepción solo debería alcanzar a la mujer y no a quien le practica el aborto con su consentimiento aclaro asimismo que todos aquellos que de algún modo presionen a la mujer o la determinen a que realice el aborto están alcanzados por la regla de la participación criminal debiendo responder a títulos de instigadores o inductores a la par de mantener la punición del delito de aborto está a la vista la necesidad de modificar el artículo 86 estableciendo como única excepción la no punibilidad del aborto que se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre en tanto ese peligro no pueda ser evitado por otros medios debe eliminarse el aborto juvenésico y en torno al aborto providente de una violación me permito concluir con una acertada reflexión de Alberto Bianchi quien días atrás participó de este evento dice reparemos en qué es lo que el aborto borra de la violación y qué es lo que no borra si con el aborto la mujer pudiera borrar toda huella de la violación esto es si pudiera olvidar por completo el momento como si este no hubiera ocurrido si pudiera restaurar completamente el daño físico y psíquico que se le infligió en otros términos si el aborto borrara hasta la última huella de ese desgraciado suceso incluso el fruto de la violación no dudaría en considerar que el aborto es una solución que compensaría los derechos de la mujer violada con los de su futuro hijo pero sabemos perfectamente que el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación no restaura ni el daño físico ni el psíquico que la mujer ha sufrido al contrario agrega un sufrimiento más el haber abortado y sabemos perfectamente que toda mujer al abortar aun cuando lo haga con estricta conveniencia y bajo los mejores controles sanitarios sufre psíquicamente ¿tiene sentido entonces el aborto? señores diputados señoras diputadas les pido encarecidamente que defiendan ambas vidas procurando solucionar las causas y no las consecuencias de los abortos no deseados muchas gracias 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 Hernán tiene la palabra la doctora Mabel Gavarra abogada especialista en derechos de familia integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito de Rosario buenos días gracias por la invitación y mi exposición va a hablar dar algunas nociones nada más de estado laico democracia y aborto legal una de las reivindicaciones fundamentales de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito es la vigencia de un estado laico real en Argentina porque consideramos que la laicidad es condición necesaria de la democracia y garantía de libertad de conciencia e igualdad entre las personas un estado laico es aquel que establece la autonomía de los ámbitos civiles y políticos respecto a los religiosos donde la esfera del derecho y las leyes se delimita claramente de la correspondiente al espacio íntimo de las creencias de cada persona el estado laico no se opone a las religiones por el contrario las respeta a todas por igual y considera que cada ciudadano o ciudadano tiene derecho a profesar la que desee o ninguna mereciendo en todos los casos la misma consideración respeto y garantía de sus derechos en las religiones los creyentes se subordinan autoridades religiosas quienes son elegidas y legislan según sus normas particulares la democracia por el contrario está basada en la soberanía del pueblo que elige sus representantes en forma periódica en elecciones libres y universales uno de sus valores fundamentales es la igualdad de todas las personas y por consiguiente la no discriminación por razones de sexo raza edad género condición social oculto las decisiones tomadas en democracia deben respetar los canales de legalidad establecidas en la constitución y las leyes y son obligatorias para toda la ciudadanía en el estado laico los gobernantes o legisladores no pueden hacer prevalecer principios teológicos en sus prácticas ya que deben garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia y el derecho de todos y todas a tomar decisiones libres y responsables las exigencias de la democracia no pueden ser satisfechas cuando una religión tiene injerencia en los ámbitos de decisiones estatales religión y democracia caminan por senderos distintos Vargas Llosa en el libro El lenguaje de la pasión expresa ninguna iglesia es democrática todas ellas postulan una verdad que tiene la abrumadora coartada de la trascendencia y el padrinazgo abracadabrante de un ser divino contra el que se estrellan y pulverizan todos los argumentos de la razón y se negarían a sí mismas se suicidarían si fueran tolerantes y retráctiles y estuvieran dispuestas a aceptar los principios elementales de la vida democrática como son el pluralismo el relativismo la coexistencia de verdades contradictorias y las constantes concesiones recíprocas para la formación de consensos sociales Vargas Llosa se pregunta ¿cómo sobreviviría el catolicismo si se pusiera el voto de los fieles digamos el dogma de la inmaculada concepción? Respecto a nuestro país podemos afirmar que Argentina no es un estado confesional en el artículo 2 de la constitución nacional se establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano notes en primer lugar que no se menciona al estado argentino se habla de gobierno federal en segundo lugar que la palabra sostener significa que el gobierno nacional financia el culto católico esto se traduce en el pago por el estado de los salarios de los obispos la subvención a escuelas religiosas los subsidios a asociaciones privadas y múltiples iniciativas de neto corte confesional sostener implica mantener económicamente de ningún modo esto significa adoptar el culto católico como estado sin embargo el estado argentino tampoco goza de una laicidad declarada y absoluta además del sostenimiento económico la caracterización de persona jurídica de derecho público establecida en el 146 del nuevo código civil y comercial le otorga a la iglesia católica privilegios económicos políticos y simbólicos que se traducen en injerencias concretas en los ámbitos ejecutivos legislativos y judiciales la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito reclama desde sus inicios que argentina sea realmente un estado laico y tiene serias razones para hacerlo históricamente las iglesias y especialmente la jerarquía de la iglesia católica han considerado a las mujeres como seres inferiores es imposible analizar esto en tan corto tiempo pero solo voy a citar uno de los hechos más violentos en la historia de la humanidad en el año 1486 dos monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger fueron nombrados inquisidores especiales por bula papal de inocencia octavo con el objetivo de investigar los casos de brujería en el norte de Alemania el libro que resultó de esas investigaciones fue llamado maleus maleficarum el martillo de los brujos y se convirtió durante 300 años posteriores en una especie de manual de instrucción para jueces magistrados y sacerdotes en la lucha contra la brujería en Europa es un tratado de cómo juzgar y torturar mental y físicamente a quienes supuestamente ejercían la brujería y hubieran pactado con el demonio el libro contiene dos capítulos específicamente dedicados a las mujeres las que son divididas entre buenas mujeres perfectas obedientes dulces ángeles y las malas que son las brujas definidas innumerables veces como inferiores abominables sucias débiles endemoniadas locas escuche se torturó y quemó a cientos de miles de mujeres un minuto bajo la acusación de brujas cuando la realidad era que eran campesinas en su gran mayoría pobres que sanaban curaban y en muchos casos lideraban las revueltas campesinas contra los señores feudales y además y eso es lo que menos perdonaban tenían control sobre su sexualidad su reproducción y ayudaban a parir y abortar a otras mujeres la matanza de mujeres llamadas brujas fue un genocidio ocultado justificado y legitimado solo rescatado por el feminismo en nuestro país y ya en la historia reciente las jerarquías eclesiásticas y los fundamentalismos religiosos han negado y se han opuesto sistemáticamente y en todos los ámbitos a la conservación de nuestros derechos sexuales y reproductivos en estos últimos años con la presencia de la campaña por el derecho al aborto la acción de los socorrismos de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir y de funcionarios y funcionarias respetuosos de la libertad de decidir de cada persona se ha logrado paliar la ilegalidad del aborto y aumentar los niveles de conciencia social frente a los ataques sistemáticos ligados a los fundamentalismos religiosos vaya cerrando por favor sí voy cerrando los fundamentalismos religiosos han significado siempre limitantes del avance legislativo de las mujeres y contrarios a toda disposición que implique reconocerle su carácter de sujeto autónomo independiente y libre de tomar todas las decisiones que se refieren a su vida sexual y su capacidad reproductiva y termino señoras diputadas y señores diputados ustedes están en un recinto republicano y democrático que es el congreso de la nación son representantes de un pueblo que los votó hoy ese pueblo en su gran mayoría está expresando en las calles su reclamo de aborto legal escuchen esas voces se les pide ampliar derechos simplemente eso negarlo solo implica más prohibiciones mayor represión y muerte de mujeres sus conciencias individuales ya está y sus creencias religiosas de ningún modo pueden primar sobre los derechos a la vida y la salud de quienes representan gracias gracias Mabel tiene la palabra Germán Casenav o Casenev director de la dirección general de religión y culto de la provincia de Neuquén muchas gracias y gracias por el contrapunto que generará con la señora primero eso quería agradecer la posibilidad que nos dan la posibilidad de venir de viajar agradezco la hospitalidad con la cual me atendieron mi pregunta desde el cargo que ejerzo hoy en la provincia de Neuquén es si es necesario tener en cuenta el pensamiento religioso en el debate que ustedes están teniendo planteo un dato objetivo hay varios 1994 2001 pero el último en el 2008 Fortunato Malimachi con el Conicet realizaron la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas donde daba como resultado que en el país en el 91,1% de los argentinos creen Dios de lo cual el 83,1% es cristiano en la región Patagonia en la cual yo estoy y el 85,5% se define como cristiano en el resto del país en este dato objetivo entonces lo estamos pensando no tanto como participación a una iglesia sino como el pensamiento individual de las personas que fueron encuestadas en mi provincia en Neuquén nosotros tenemos 1.600 iglesias evangélicas 77 parroquias más capillas y centros misionales pensadores como Nietzsche Freud Marx y otros junto con distintos movimientos y grupos humanos pensaron que las religiones tendían a desaparecer desde la revolución industrial en adelante y mucho después también con el avance tecnológico hoy también muchos pueden pensar que una sociedad va madurando a medida que deja de ser religiosa durante el siglo XX se buscó mostrar que las religiones debían quedar en el ámbito privado y en el interior de las iglesias alejadas y silenciosas de la vida y la discusión pública sin embargo las grandes visiones religiosas del mundo y el cristianismo en nuestro país movilizan a gran parte de la población y son decisivas en las decisiones cotidianas de miles y millones de personas y sus familias la tendencia y la crítica de algunos sectores de descristianizar la vida pública porque contamina la libertad y autonomía de las personas implica el intento de anunciar una vida sin los valores éticos que proclaman las religiones como el amor la caridad la misericordia y otros es también el perjuicio de considerar que esos valores deben solo ser para los que comparten la fe y la creencia no siendo entonces para todos los demás no siendo ni universales ni naturales no se puede desconocer que el catolicismo a lo largo de nuestro país y en la historia de nuestro país tuvo gente hombres y mujeres que fueron asombrosas en el 2012 la ciudad de Buenos Aires publicó un libro sobre la biografía de personas de distintas denominaciones religiosas y en ese entonces Macri dijo que eran raíz de la sociedad actual desde la observación solamente de la observación en mi provincia y calculo que la de ustedes también notamos que en todos los pueblos asentamientos y en los barrios pueden faltar sedes partidarias organizaciones sociales pero no faltan una, dos o tres iglesias o templos que se levantan y que congregan gente vecinos y vecinas de los barrios otro ejemplo que me ayuda a mí a la reflexión de plantearles hoy es que también existen distintos movimientos que acompañan a personas en la situación de ser acompañadas o no en el embarazo y en el aborto en la decisión que quieran tomar en Neuquén hay dos instituciones interesantes una se llama Grávida que en el 2017 acompañó 893 casos de riesgo de aborto con las cuales se establecieron contacto y otro es un programa Belén que tiene 20 años en la provincia de Neuquén en la ciudad que actualmente acompaña a 40 mujeres y sus familias ¿qué quiero decir con esto? que acompañar el sufrimiento es la razón fundamental del ser de esas organizaciones no creemos que exista en estos pensamientos religiosos otra intención que no sea la de evitar el sufrimiento y acompañar al que lo padece habiéndoles contado todo esto me obliga también por el cargo en el cual estoy a darle la opinión de aquellos líderes religiosos de la provincia de Neuquén el obispo de Neuquén Fernando Croxato me pidió que les diga que cree que el Estado tiene que poner la mirada en el embrión porque no se puede tratar como objeto a alguien que es sujeto el embrión es un sujeto si por los problemas que nos surgen a través de la vida tenemos que eliminar a alguien eso habla de la gran pobreza que somos como país no tratemos como objeto a quien es sujeto y los problemas hay que enfrentarlos con grandeza como nación para repensar y reformular caminos para atender a tantas situaciones complejas que viven las mujeres en el embarazo tuve una reunión con los pastores de las iglesias de Neuquén alrededor de 700 pastores y me pidieron que les comunique ellos defienden el derecho a la vida como derecho fundamental y superior a todos los demás posicionándose a favor de la vida de la madre y del niño por nacer y expresan su postura en contra del proyecto de despenalización del aborto en el marco del debate que se ha instalado continúan diciendo la iglesia proclama que suprimir conscientemente al recién concebido la más indefensa de las criaturas es un acto de la mayor gravedad y concluyen diciendo creemos y afirmamos que tienen derecho a la vida y a una vida digna en efecto sería una grave inconsecuencia defender la vida del no nacido y desatenderse luego de ella en cualquiera de sus etapas ahora bien contesta lo expuesto por mí en este ratito la pregunta que hicimos inicialmente ¿es el pensamiento cristiano un elemento importante para la reflexión del debate? ¿nuestra población alejada muchas veces de la práctica religiosa lo está también de los valores que proclama? ¿se trata de un pensamiento retrógrado alejado de la realidad que busca limitar nuestra autonomía y mantenernos fuera del pensamiento de los países más abiertos y desarrollados? por un lado si nos atendemos solo al aspecto cuantitativo debemos reconocer que el pensamiento cristiano está presente en un altísimo porcentaje de la sociedad posiblemente y esto es personal creo que un gran número de los que han elegido que los han elegido a ustedes en el noble cargo que hoy ocupan proviene de este sector de la población que encontró en ustedes a personas con las cuales se sintieron identificados un minuto gracias por otro lado si la inmensa masa de cristianas y cristianos deben vivir la fe individual o culturalmente sin incidencia en su vida cotidiana deberíamos derribar los valores vigentes y aceptar que la religión es incompatible con la vida comunitaria siendo una experiencia del hombre individual en la soledad así entonces creo que tendríamos que afirmar con las palabras de Nietzsche donde está Dios se los diré Dios ha muerto y ustedes lo mataron y por lo tanto asumir las consecuencias de la muerte de Dios en la sociedad como dice Víctor Masú en su libro Nietzsche y el fin de la religión termino sin embargo el cristianismo en nuestra población rige de alguna manera la vida el pensamiento y la acción de las personas y sus familias desconocer esto nos posicionaría en una postura restrictiva de las religiones al ámbito individual cultural e institucional y nos privaría de la riqueza de los valores éticos que proclama nuestra humilde sugerencia es que incorporen la voz de los millones de cristianos de nuestro país expresada en las palabras de sus líderes y en las obras que tenemos en cada barrio y en cada pueblo y en cada provincia de ustedes muchísimas gracias 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 Germán tiene la palabra Alejandra Cristina Piedecasas subsecretaria de salud de la provincia de Neuquén buenas tardes agradezco esta posibilidad agradezco a la diputada Alma Zapac por haberme convocado a este debate a exponer libremente nuestras opiniones considero un momento histórico para el desarrollo de esta nación en este caso me presento yo soy la doctora Alejandra Piedecasas me presento como médica y en segunda instancia como especialista en medicina general y salud pública y la autoridad con la que me paro en este lugar es como médica de 32 años de trabajo en hospital y 23 años de servicio ejerciendo la medicina desde la zona rural hasta los altas esferas como me toca en este momento como funcionaria en realidad tuve el privilegio de estar desde en todos los lugares en un hospital desde las zonas más rurales a las zonas intermedias y a las altas complejidades tuve ese privilegio yo pertenezco a un sistema de salud de la provincia de Neuquén que de sus inicios ha sido el mayor el mejor un orgullo en Latinoamérica fundado sobre los pilares de la atención primaria de la salud y diseñado estratégicamente para posibilitar el acceso del usuario en todo el territorio de la provincia de esta forma el equipo de salud conformado por la gente de distintas disciplinas está presente en el total de los núcleos poblacionales la clave en la prevención y el abordaje es la capacitación y presencia continua del personal de salud en todo el territorio el rol desde el estado es fundamental a través de sus sistemas sanitarios y el diseño con las políticas que atraviesan los tiempos adecuando a las necesidades de la población siempre es perfectible en su trabajo pero el tema que nos convoca la política sanitaria defiende protege la vida con la aplicación de todos los planes nacionales y provinciales enfocado al cuidado de la madre el niño salud sexual y reproductiva educación sexual integral distribución gratuita de anticonceptivos de amplio acceso captación temprano de embarazo controles de embarazo de alto y bajo riesgo diagnóstico prenatal parto seguro seguimiento del porperio y talleres de crianza entre otros programas en la provincia de neuquén las muertes maternas por causas directas cuando hablamos de causas directas hablamos de causas que tienen que ver con eventos obstétricos fueron dos en el año 2016 y una en el 2017 por debajo de la media nacional ninguna de ellas causadas por aborto pero en un periodo de 2001 al 2015 se encuentran registradas 10 muertes maternas de causa directa pero en distintas pueden ser puestas como distintas causas y no están especificados en motivo si el aborto fue espontáneo provocado o de otros orígenes cabe aclarar que la provincia cuenta con un comité de análisis de muertes maternas e infantiles que permite discernir en detalle los motivos evitables o no que provocan los decesos uno de los objetivos es proponer ciclos de mejora desde lo preventivo y asistencial y así disminuir la exposición de futuro binomio madre e hijo porque utilizo esta tasa de mortalidad porque este es indicador duro sin posibilidad de ser alterado a diferencia de subregistro que puede haber en los egresos o causas de internación como nosotros conocemos o motivo de consulta que puede ser clasificado con otras causas y podemos estar no visualizando la situación estas causas estos certificados de defunción que avalan estas muertes están a través son auditados a través de un estudio de omisión de muertes maternas como la doctora mencionó anteriormente y no pueden ser alterados de ninguna manera en cambio si nos parece que si esto no significa el problema que en este sistema sanitario nos confirman las muertes maternas tenemos que visualizar las consultas y los motivos de internación en relación a la interrupción del embarazo para este fin se implementan consultorios específicos llamados de acompaño donde se brinda la totalidad de la información que las mujeres deben recibir también en los casos de aborto no punible para que las mujeres sean realmente libres a la hora de tomar una decisión deben recibir la información completa de procedimientos y consecuencias de la práctica llevado al consultorio como un médico en la internación uno no olvida la pelea contra la esterilidad el complicado trámite de autorización de una fecundación asistida el dolor ante el embarazo deseado y perdido ni la angustia de una mujer que debe decidir sobre la vida de su hijo porque la propia corre peligro y aún así decide correr ese riesgo tampoco uno olvida cuando una mujer consulta y viene a pedir un aborto o que necesita una interrupción del embarazo también esas situaciones las tenemos todos los días en el consultorio como médicos desde el punto de vista médico científico no se puede negar que se habla de dos vidas por lo cual nuestro mayor objetivo es evitar que la mujer llegue a nuestros consultorios o recurra a otra organización en situación desesperada a pedir un aborto si esta situación sucede debemos estar preparados como sistema para la mejor respuesta que no sea sacrificar una vida sino salvar a las dos desde el concepto de la medicina la vida comienza desde el momento de la concepción y no podemos ser obligados como médicos ya que fuimos formados para salvar las vidas a usar el aborto y la muerte de los por nacer como una solución no se puede pensar desde ningún punto de vista hasta que la toma de decisión en la interrupción de un embarazo no trae consecuencia en la estabilidad emocional y afectiva de las mujeres siempre en su historia se registrará como una pérdida que no puede ser dimensionada en el momento más vulnerable cuando concurre a la consulta las organizaciones que acompañan a este proceso deben saber que la secuela emocional no siempre es inmediata y cada una de estas mujeres estarán solas y es ahí en donde el acompañamiento real muchas veces queda en estapa discursiva sensibilizar a la opinión pública con un indicador de muerte materna que se diferencia abrumadoramente de los datos oficiales como los que son difundidos por algunas organizaciones carece de honestidad intelectual sabiendo que nadie desea la muerte de las madres más aún con su representación social y proponiendo como solución la muerte del niño intraútero debe plantearse que si estamos maduros para la discusión merecida debemos tener la suficiente claridad para ofrecer una propuesta superadora que evite la muerte de la madre y el niño un minuto conclusión gracias si el total de las medidas adoptadas no son registradas por la sociedad como suficiente es sin duda un tema no solo de la salud pública sino de la sociedad en general de abordaje amplio e integral donde participan la familia el sistema educativo y todas las organizaciones que forman parte del entramado social para lograr los mejores resultados como se ha demostrado a través del tiempo en los abordajes integrales de otras problemáticas de salud como salud mental y adicciones a los diputados le pido que tengan en cuenta cuando las leyes son sancionadas en relación a los problemas de salud han tenido dificultades en la implementación en escenarios reales porque no fueron considerados a veces los recursos disponibles y los potenciales con la obligatoriedad y responsabilidad de cada actor involucrado y para concluir el ofrecer al problema del embarazo no deseado una solución tan simple y a la vez tan violenta como el aborto no hace más que poner de manifiesto que aceptamos nuestro fracaso fracaso como equipo de salud por no poder guiar a la población para que planifique sus embarazos aceptamos que no podemos transmitir el modo de uso adecuado de los métodos anticonceptivos ni asegurar un acceso equitativo a ello en nuestro país fracaso en brindar asistencia adecuada oportuna a la mujer que consulta fracaso como adultos como padres por no lograr que nuestros hijos adolescentes tengan una sexualidad responsable y comprometida con el cuidado propio y ajeno en la aceptación de estos fracasos decidimos ocultar la prueba de la forma más cobarde más cruel y más barata que es un aborto muchas gracias gracias Alejandra tiene la palabra Raquel Asencio coordinadora de la comisión sobre temática de género de la Defensoría General de la Nación hola bueno muy buenos días yo también agradezco este espacio de discusión de intercambio y esta oportunidad de poder formar parte de este momento a propósito de la revisión del modelo de regulación del aborto vigente desde 1921 se han presentado argumentos de distinto tipo referidos a las razones para utilizar o dejar de lado el derecho penal en estos casos algunos de estos argumentos afirman que la despenalización contraría la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en cambio yo voy a argumentar que el recurso del derecho penal no solo no es impuesto por nuestro orden jurídico sino que lo contrario utilizar el derecho penal en tales casos resulta violatorio de nuestro marco constitucional y convencional sabemos que la supuesta finalidad de la penalización es desalentar la comisión de la conducta descripta bajo amenaza de sanción penal para proteger de esa forma ciertos bienes jurídicos y por su ubicación en el código penal sabemos que el bien jurídico que pretende proteger el delito de aborto es la vida intrauterina sin embargo la evidencia disponible da cuenta del fracaso de la criminalización del aborto en todos los sentidos que se pueden imaginar en primer lugar la experiencia muestra que la penalización resulta manifiestamente inidónea para evitar los abortos inducidos y proteger la vida en gestación más allá de las controversias y la falta de datos más precisos lo cierto es que los datos disponibles en el país dan cuenta de la enorme dimensión que tiene la práctica del aborto clandestino por otra parte la Organización Mundial de la Salud ha reparado en que la posibilidad de que una mujer se someta a un aborto es independiente de que la práctica sea legal o ilegal la Organización Mundial de la Salud desde esta perspectiva es claro que la criminalización por si sola fracasa en su faz de prevención general en segundo término la ilegalidad genera grandes restricciones en derechos fundamentales de las mujeres pues combinan a quienes enfrentan un embarazo forzado o involuntario al dilema de tener que optar entre la maternidad forzada o el aborto inseguro y mientras la maternidad forzada constituye una injerencia inaceptable en la libertad y en la autonomía de las mujeres el aborto inseguro acarrea severas consecuencias en la vida y en la salud de las mujeres que ya fueron ampliamente expuestas antes en tercer lugar la poca información disponible sobre procesos penales iniciados por delitos de aborto pone manifiesto que no existe un interés real del Estado en perseguir este delito un relevamiento que realizó la Comisión de Género sobre Procesos por Casos de Aborto propio encontró que en 5 años en todo el país se iniciaron 167 causas frente a la magnitud que tiene el aborto 167 causas en 5 años y solo 2 de ellos arribaron a condena los 2 de una única jurisdicción esa información es compatible con los datos que tiene el Registro Nacional de Reincidencia es decir no siempre el dato es preciso porque a veces se registran estas condenas bajo la nominación amplia de aborto sin discriminar pero es compatible el relevamiento propio con los datos de Reincidencia entonces si la ley penal es manifiestamente ineficiente para evitar los abortos inducidos si genera serias restricciones en los derechos de las mujeres y si la realidad judicial sugiere que en la práctica se encuentra despenalizado cabe preguntarnos qué tipo de razones podrían justificar el mantenimiento del derecho criminal en estos casos los principios constitucionales de razonabilidad de proporcionalidad y su derivación la subsidiariedad del derecho penal impiden insistir en utilizar una herramienta que genera más daños y sufrimientos de los que evita y la amenaza penal no pudo proteger la vida intrauterina pero si empuja a mujeres a prácticas clandestinas inseguras enfermedades incapacidades al estigma y a la muerte cabe preguntarse entonces si existe algún otro tipo de motivo algún otro fin que pueda perseguir válidamente el derecho penal y en este punto me quiero referir en particular a la posición que propicia mantener la penalización pese a que ha fracasado en su propósito manifiesto y en especial pese a que no desean sus consecuencias incluso varias personas que han dado su posición en este espacio de debate para oponerse a la iniciativa por la despenalización y la legalización decían que no creían que estas mujeres deberían ir presas es decir se quiere el derecho penal pero no se quieren sus consecuencias creo que este acercamiento por lo menos sincera el debate el uso del derecho penal ya no es reclamado con una finalidad pragmática para evitar la realización de cierta conducta mediante la amenaza penal como una forma útil de proteger ciertos bienes jurídicos lo que se espera de la criminalización es la puesta en acción del derecho penal es la puesta en acción de su valor simbólico quieren revestir con la ilegalidad ciertas acciones por considerarlas inmorales o incluso deleznables y cabría suponer que aceptan a sus consecuencias negativas como un daño colateral no deseado no buscado pero inevitable el problema con esta postura es que el uso del poder punitivo para imponer una determinada moral también se encuentra proscripto por nuestra constitución nacional porque entonces el bien perseguido ya no sería la protección de la vida intrauterina sino el mantenimiento o la imposición de una determinada moral si no queremos sus consecuencias y si tampoco es útil hasta el fin que legítimamente puede perseguir el derecho penal lo que queremos es imponer determinada moral si se evalúa la cuestión desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos el test de proporcionalidad nos conduce a igual resultado de acuerdo con el test las normas que restringen derechos solo serían válidas si persiguen un objetivo legítimo si el medio elegido es conducente para alcanzarlo si las medidas son proporcionales y si son la alternativa menos lesiva a disposición de los estados la evidencia disponible ampliamente expuesta en este espacio muestra que la penalización no es un medio conducente para proteger la vida intrauterina que los daños que generan los derechos de las mujeres son desproporcionados y que los estados cuentan con otras alternativas menos lesivas para disminuir el número de abortos para finalizar quiero recordar que cada vez son más los órganos internacionales que han aconsejado los países y de forma específica argentina que deroguen las normas que penalizan el aborto un minuto en este sentido se pronunciaron el comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer el comité de derechos económicos sociales y culturales el comité de derechos de niños el comité de derechos humanos y otros actores relevantes del sistema internacional como el relator contra la tortura y el relator para la protección del derecho a la salud y si el derecho constitucional y los tratados internacionales impiden echar mano al derecho penal para castigar los abortos los derechos a la igualdad y no a discriminación culminan a su legalización pues ya todos conocemos los efectos desproporcionados que tiene el aborto inseguro en mujeres de los sectores desaventajados muchas gracias muchas gracias Raquel tiene la palabra el doctor Jorge Banossi ex juez de la corte suprema ex convencional nacional constituyente de 1994 ni lo uno ni lo otro señor presidente ex juez de la corte y no fui miembro de la convención constituyente presidio de la academia nacional de derechos y ciencias sociales gracias señor presidente igual tiene mucho más antecedentes que estos realmente así que sobrados gracias a todos ustedes señoras y señores diputados señoras y señores asistentes y participantes de esta consulta deseo expresar la gratitud por esta invitación y señalar algunos puntos de vista en el breve plazo que disponemos en primer lugar quiero señalar que el tema que está en debate en este momento en la sociedad argentina no es una cuestión menor de menor cuantía sino de una extremada importancia porque concierne aspectos muy sensibles para toda la sociedad aspectos jurídicos aspectos bioéticos aspectos religiosos aspectos éticos que no pueden ser subestimados porque forman parte de lo que es la cultura de una sociedad y el pluralismo que dentro de esa cultura existe la academia nacional de derechos y ciencias sociales se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este tema y la última ha sido el 20 de marzo del corriente año en que se ha emitido un dictamen netamente jurídico por cierto sobre los ribetes que adquiere esta situación y la dificultad que existe en torno a poder admitir la constitucionalidad de algunos de los proyectos que están en circulación desde las normas constitucionales que ya han sido citadas reiteradas a veces en estas reuniones los tratados y convenciones y pactos internacionales que rigen muchos de ellos con el carácter de jerarquía constitucional según las condiciones de su vigencia como expresamente aclara el inciso 22 del artículo 75 el código civil y otras normas conexas son bastante rotundas respecto de la posición que existe en nuestro país en este tema sin perjuicio de lo que el código penal contempla y no sabemos lo que contemplará el que próximamente se anuncia todo esto quiere significar de que hace falta superar algo que de alguna manera puede llevar en la presentación de muchos de los proyectos si llegaran a prosperar planteos de inconstitucionalidad que van a ser formulados fatalmente por parte de quienes estén en una postura distinta eso hay que tenerlo en cuenta y hay que contemplar también la posición que se pueda asumir para afrontar una situación que pueda aumentar un nuevo tipo más de algo que no me gusta la expresión pero está muy de moda que son las brechas que existen en parte de la civilidad argentina creo que el camino a seguir sería no una consulta que está prevista y puede realizarse sino algo más que es una reforma y que requiere por supuesto la participación de la ciudadanía argentina en su plenitud una reforma siguiendo el mecanismo del artículo 30 de la constitución con sus tres etapas una etapa preconstituyente en la cual el congreso declare la necesidad por la mayoría de los dos tercios de los miembros para que este tema sea incluido en la reforma luego una elección del padrón de la ciudadanía argentina a efectos de que se pronuncia de acuerdo a las posturas que asumen los distintos candidatos que se presenten y se oferten para esta competición y tercero que la convención constituyente tome una decisión al respecto que podrá ser en algún sentido o en otro y eso depende del criterio que la ciudadanía tenga en su conciencia porque este es fundamentalmente un tema de conciencia esta sería la vía más adecuada porque obviamente las otras vías que pueden haber son vías casi diríamos subterráneas renegar de alguno de los convenios internacionales lo cual requiere mayorías especiales en el congreso que son los pactos previstos en el artículo que ya he mencionado o seguir en un debate infinito ad ineternum respecto de esta cuestión lo más claro sería una definición de la ciudadanía y que entonces esto fuera aceptado no hay que olvidar que esa reforma podría incluir también algún otro tema porque ya Félix Fría católico militante en el siglo XIX discrepaba con el sometimiento de la iglesia a las potestades del Estado y predicaba una suerte de separación a fin de terminar con esa cuestión y aquí tendríamos la posibilidad también de terminar con esa cuestión y la cuestión que está ahora planteada en la forma que ya todos conocemos quiero sí dedicar el poco espacio de tiempo que queda tocar otro punto atinente a esto que es el de la libertad del derecho de conciencia que debe ser preservado y es sagrado porque la conciencia hace a la índole más diríamos inmensa y potente de la persona humana y me voy a limitar simplemente a leer un párrafo muy breve brevísimo son pocos renglones de un fallo de la Corte Suprema ya hace muchos años el caso Agüero fallos 2.14 y 139 que cuando tiene que decir que entiende por ello señala que dicha libertad la libertad de conciencia consiste en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas o a convicciones morales punto con esto debido entre los miembros que integraban la Corte en ese momento a una alta personalidad del pensamiento jurídico de la época el doctor Tomás Casares define en muy pocos renglones algo que hay que preservar es decir que no pueda haber ninguna imposición ni ningún tipo de colisión respecto de la conciencia de las personas que tengan que intervenir si hubiera una forma de aborto obligatorio libre gratuito imperativo por parte de los establecimientos medicinales hospitales sanatorios etcétera que tengan que intervenir y tenga que dejarse en libertad de conciencia a todos aquellos que forman parte creo que con estas palabras expreso puntos digamos básicos del tema y por supuesto que mi postura personal ya no comprometiendo a nadie soy contrario a la práctica del aborto muchísimas gracias muchas gracias jorge tiene la palabra la licenciada maría paula casanova directora del instituto patagónico de bioética personalista agradezco a la diputada zapac de neuquén y a todos a ustedes por la oportunidad de participar en este debate para aportar la visión de la bioética personalista una de las controversias en la discusión sobre el aborto es la disyuntiva sobre el primado de valores la vida del recién concebido o la posibilidad de la madre de ejercer la autonomía sobre su propio cuerpo debemos iniciar con la premisa de que la autonomía de la persona el ejercicio de su libertad expresa la altísima dignidad del ser humano sin embargo la libertad personal tiene un límite no es absoluta y uno de ellos es la vida y la libertad de otro ser humano la bioética personalista ontológicamente fundada sobre la que fundamentaremos nuestra exposición propone propone como primer principio la defensa de la vida física porque la vida física es un bien fundamental sin ella no podemos gozar de otros bienes como ser la libertad la importancia de este principio se evidencia cuando valoramos el acto de supresión de la vida humana como ocurre en el aborto ya que no es posible pensar como algo lícito la supresión directa y deliberada de una vida de alguien para favorecer la vida de los otros o las mejores condiciones sociales de otros o el ejercicio de la libertad de otro cuando hablamos de la vida física del hombre expresamos el valor de la persona humana de su dignidad que debe ser siempre reconocida no atribuida o concedida ya que no depende de la decisión de algún otro esta dignidad es igual para todos los seres humanos y para cada ser humano no es graduable la pertenencia a la familia humana es el título de la dignidad y la primera y más inmediata manifestación de la dignidad humana es el derecho a la vida no alcanza con decir que la ley es igual para todos también es necesario decir que todos son iguales ante la ley el principio de igualdad y de no discriminación se funda sobre la igual dignidad inherente a cada ser humano perteneciente a la familia humana la dignidad humana está unida a la igualdad entre todos los seres humanos ella está presente en todos y en cada uno en la misma idéntica medida una concepción gradualista de la dignidad humana de hecho implicaría una inaceptable discriminación entre vidas humanas que tienen valor y vidas humanas que no lo tienen podemos decir que el concepto de dignidad humana indica el valor finalístico y no instrumental del hombre y cierra la idea de un vértice valorable de un valor supremo de una trascendencia tal de hacer del ser humano intangible e indisponible debido a esto es que consideramos el aborto un acto intrínsecamente malo que no puede ser legalmente realizado en un país democrático respetuoso de los derechos humanos porque el embrión de ser humano es un ser humano y cómo podría un ser humano no ser persona aquello que da la dignidad de persona la naturaleza racional que es diferente del poder razonar en acto ya está presente en el embrión lo demuestra el hecho de que no hay saltos cualitativos en su desarrollo que nos hagan pensar que hay una realidad diversa de la inmediatamente anterior y creemos que es indigno de la condición humana considerar que hay seres humanos que no sean personas esperemos que esté superada esa etapa de la historia pero la defensa de la vida física no incluye solo su indisponibilidad sino también su promoción en este sentido no podemos obviar la vida de la mujer que se somete a un aborto voluntario la mujer posee una vinculación especial con su cuerpo que hará que cada decisión que sobre él tome la afecte profundamente por eso el aborto dejará en la mujer en primer lugar pero también en el padre del bebé la familia y la sociedad entera huellas que le impedirán alcanzar la plenitud humana a la cual está llamada porque nos interesa la vida de los dos nos oponemos rotundamente a la legalización del aborto otros modelos otros modelos de bioética presentan como principio fundamental a la autonomía a la decisión de la persona sobre su propio cuerpo pero este principio es reductivo porque la persona humana es más que su libertad etimológicamente la autonomía indica la capacidad del sujeto de determinarse según sus propias leyes es decir es la capacidad de autogobernarse dándole al propio actuar la dirección correcta que incluye considerar los límites jurídicamente determinados o determinables la razón del principio de autonomía es que los legisladores no pueden arrogarse el derecho de decidir qué tipo de vida otra persona quiere vivir y el valor de la vida queda sujeto al valor de cada sujeto considere darle en este sentido la autonomía se vuelve autorreferencial y relativista como si la determinación de aquello que está bien el actuar correcto fuese un hecho privado y disponible a cada individuo de esta manera respetando el principio de autonomía así planteado se pretende transformar un delito como es el aborto en un derecho lo que destruiría la convivencia social justa y el verdadero sentido de la democracia ya que se le atribuiría a la libertad humana un significado perverso e inicuo la bioética personalista ontológicamente fundada también presenta como valor en uno de sus principios a la libertad pero esta es una libertad responsable es una libertad que se deja guiar por la ley natural por esa ley que todos los hombres reconocemos con nuestra inteligencia y que nos dice que tenemos que hacer el bien y evitar el mal además la libertad sobre mi cuerpo no es absoluta si alguna persona quisiera vender un riñón o una parte de su hígado la justicia no se lo permitiría un minuto menos podría disponer de la vida de otro que se gesta en su interior porque además la libertad de uno termina donde empieza la del otro y para que el otro pueda ejercerla necesita vivir separar la libertad de la verdad hace imposible la fundamentación de los derechos de la persona sobre una sólida base racional lo que permite comportamientos arbitrarios y totalitarios tanto de instituciones como de individuos porque si bien una ley de aborto no obliga a nadie a abortar no es verdad que aumente la libertad de todos ya que esto no ocurre con aquellos que son suprimidos la reivindicación de la libertad individual no puede vulnerar los derechos objetivos de otros sobre todo cuando es indefenso en este caso la legislación expresa implícitamente un juicio de violabilidad de la vida y de la persona en determinadas condiciones privándole de la tutela y protección muchas gracias muchas gracias vamos a dar la palabra a la última expositora y después vamos a dar lectura a las preguntas tengo muchísimas preguntas así que le pido por favor a los expositores que se queden hasta el final porque realmente preguntas muy importantes muy interesantes de todos los diputados que sería importante que sería bueno que las puedan responder le voy a dar la palabra a la licenciada María Labelsky directora ejecutiva de Amnistía Internacional de la Argentina es abogada en realidad doctora María Labelsky bueno hola buenas tardes o buenos días gracias Amnistía Internacional por permitirnos participar de este espacio es un honor estar hoy acá hace cinco años Amnistía Internacional lanzaba la campaña mi cuerpo mis derechos my body my rights en inglés que tenía como fin entre otros que se logre debatir el aborto en el congreso al menos en Argentina hoy esto está sucediendo el aborto independientemente de que estemos todos separados se está debatiendo en las casas en las calles en las escuelas en grupos de amigos y este es un momento realmente importante histórico en nuestra democracia que desde nuestra institución no podemos más que celebrar y aplaudir durante estas jornadas hemos escuchado argumentos académicos científicos religiosos morales y creemos que el valor agregado de nuestra institución es traer qué es lo que el derecho internacional de los derechos humanos dice respecto al aborto en este recinto se le ha dicho decir al derecho internacional de los derechos humanos cosas que el derecho internacional no dice despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres es un imperativo de derechos humanos que hace muchos años Argentina viene incumpliendo muchos, muchos años distintos organismos internacionales de Naciones Unidas hace varios años vienen insistiendo sobre la obligación de los países de reglamentar los derechos de salud y sexual reproductiva mediante la despenalización del aborto para así garantizar la vida la salud la dignidad la privacidad la vida sin violencia de mujeres y demás personas con capacidad de gestar hasta hoy ningún organismo internacional de derechos humanos repito ninguno ha reconocido al embrión como objeto de protección absoluta en virtud del derecho a la vida consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos la idea de protección absoluta del embrión tiene sus raíces en creencias morales y religiosas que le otorgan al feto características metafísicas propias de las personas humanas pero no tiene sustento ni protección en el derecho internacional de los derechos humanos la discusión sobre cuándo comienza la vida tampoco es algo que el derecho internacional va a responder básicamente porque no hay consenso en la ciencia y en la teología respecto a esto el derecho no puede imponer una mirada única una idea un pensamiento a todas las personas y mucho menos criminalizar a quienes no consientan esta noción los estados pueden sin embargo tener un interés legítimo de proteger al embrión pero esta protección no se logra criminalizando el aborto en todo caso lo que se propone es a partir de la despenalización del aborto que en una etapa temprana del embarazo los derechos de la gestante prevalecen al interés del estado de proteger al embrión y a medida que avanza el embarazo la protección del embrión será mayor luego para determinar la interrupción del embarazo entrarán en juego otros derechos de la gestante tampoco y en esto no vamos a coincidir con profesores y colegas de esta sala como se ha dicho aquí para despenalizar el aborto hace falta reformular la constitución la despenalización del aborto no es incompatible con lo establecido en el artículo 75 inciso 23 de la constitución ni con la convención americana de derechos humanos ni con la convención de los derechos del niño jamás el artículo 6 de la convención de los derechos del niño fue usada para proteger la vida antes del nacimiento es más el comité de los derechos del niño ha recomendado que se dé a los países que despenalicen el aborto para garantizar el acceso de las adolescentes y los jóvenes abortos seguros seguros y en calidad segura y también respetar el interés superior de las niñas y escucharlas cuando se encuentren en estas situaciones en los últimos tres años argentina fue interpelada directamente por organismos internacionales derechos humanos a despenalizar el aborto y recientemente en el marco del examen de periódico universal lo han hecho países como Alemania Suiza y Noruega queremos pertenecer a la OCDE queremos ser parte de los países del primer mundo países que tienen despenalizado el aborto desde la década del 60 y que no les preguntan a sus mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo queremos que se sienten a conversar con un país donde rige un sistema obsoleto ineficaz irrazonable y violatorio de derechos humanos integrarse al mundo exige un correlato en la forma en que Argentina protege y garantiza los derechos de sus ciudadanas y sus ciudadanos la retórica debe traducirse en ley y en práctica en la era del ni una menos y del michu Argentina debe estar a la altura de las circunstancias y debe despenalizar el aborto dando un mensaje potente a los países de la región y a los países con los que estamos conversando tenemos que estar orgullosos de poder estar hoy aquí por fin tener este debate amplio participativo plural pero sobre todo respetuoso pero esta vez señoras legisladores y legisladores deben velar porque los extremos no controlen este debate lo que la despenalización del aborto necesita es ser repensada en esta época con los avances científicos y tecnológicos de este tiempo lo que la discusión necesita es empatía y fundamentos serios no narcisismos y fundamentalismos empatía de que no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades la misma historia y los mismos derechos perdón no eso sí y la misma vida fundamentos serios que honren nuestra constitución y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos antes de terminar quiero llamar la atención de ustedes no sé si lo notaron pero unos aspectos más destacables de este proceso es el rol que están teniendo los jóvenes y las adolescentes que se han transformado en actores relevantes en este debate porque saben que lo que está en juego es su presente su futuro y la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos sin el estigma de la persecución de la ley penal por eso sus bolsos sus carteras se llenaron de pañuelos verdes porque quieren visibilizar su posición y esa es la manera que tienen de hacerlo para concluir decirles a ustedes que en su calidad de funcionarios públicos tienen la responsabilidad de votar despojados de sus convicciones personales ustedes en lo personal pueden tener las creencias que crean pero en el ejercicio de sus funciones deben decidir de acuerdo a la constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos reducir su voto a su pensamiento personal religioso y moral es el peor de los sesgos esta ley puede cambiar la vida de muchas personas en este país como aquellos legisladores que votaron la ley del divorcio vincular o la ley de matrimonio igualitario esta ley puede hacer una sociedad más justa más democrática y más igualitaria muchas gracias muchas gracias Mariela bueno vamos gracias a todos los expositores realmente hemos tenido exposiciones brillantes en el día de hoy la verdad felicitaciones a todos muchísimas gracias vamos a empezar a dar lectura a las preguntas les vamos a tenemos muchísimas preguntas eso demuestra justamente el interés que han despertado en los diputados las exposiciones de todos ustedes por lo tanto vamos a darle dos minutos máximo si puede ser menos mejor de respuesta para cada pregunta así podemos asegurar que se puedan leer la mayor cantidad posible voy a priorizar dándole lectura a una pregunta de cada diputado después hay diputados que han hecho más de una pregunta si logramos finalizar antes del tiempo repetiremos seguiremos con las preguntas de diputados que ya han preguntado la primera pregunta es para el doctor Zagués ¿se encuentra? sí es de la diputada Los Penato ¿nuestro código penal viola la constitución nacional y los tratados de derechos humanos por usted mencionados? ¿o es que estas normas hacen alguna distinción entre los niños por nacer si estos fueron producto de una violación? bien no, no creo que el código penal necesariamente viole el derecho internacional de los derechos humanos bien se ha dicho que el derecho a la vida inclusive de la persona por nacer no es un derecho absoluto puede admitir ciertas restricciones puede admitir ciertas causas de aborto legítimas con referencia a lo prescripto por el código no me parece así a mi inicio como algo absolutamente violatorio de la constitución aunque puede haber reparos en el 86 inciso 2 respecto del aborto del sujeto del niño engendrado en una violación en un acto sexual no consentido pero eso exigiría un tratamiento mucho más largo que en dos minutos no lo puedo ver gracias doctor una pregunta para Cecilia Hopp se encuentra de la diputada de Arma ¿cómo justifica desde el punto de vista jurídico que abortar no es terminar con la vida humana? la pregunta acerca de si existe una vida humana desde la concepción desde qué momento es una pregunta que admite discusión en distintas disciplinas mi exposición se limitó a la a la cuestión jurídica de desde qué momento se protege en verdad no me referí al momento en que se protege desde el cual se protege la vida la vida en gestación pero lo que lo que sí quiero decir es que definitivamente una cosa es proteger la vida que puede ser a través de la protección del embarazo de la protección de las mujeres para que no lleguen a la situación de un embarazo no deseado son formas de proteger la vida que no implican la penalización del aborto y que no implican una prohibición del aborto tal que ponga en peligro la vida de las mujeres que de todas maneras abortan por eso lo que yo diría es que en cualquier caso proteger la vida si el Estado argentino legaliza el aborto es decir que lo saca del Código Penal y además garantiza el acceso a los abortos legales no deja no abandona su compromiso de proteger la vida incluso la vida en gestación no veo incompatible esta ley ni nada de lo que yo expuse con la protección de la vida muchas gracias una pregunta para el licenciado Daniel Herrera ¿se encuentra? sí de la diputada Brenda Austin usted habló de poder constituyente y poder constituido ¿sabe acaso que los debates de la convención constituyente del 94 acreditan que el intento de incluir una cláusula de protección en la vida desde la concepción fracasó y que el dictamen que prosperó del artículo 75 y ciso 23 evitó poner una cláusula cerrojo que impidiera este debate? en este momento no tengo presente todos los debates de la convención constituyente pero lo que tengo presente es la constitución y lo que la constitución incorpora son los tratados internacionales que le da jerarquía constitucional y que defienden la vida del ser humano desde la concepción eso es lo que integra la constitución gracias para ¿quiere agregar algo diputado usted? sí acá preguntan ¿cuál de los tratados se refiere a la vida desde la concepción? lo dije en mi exposición en la convención americana artículo 4 la convención sobre los derechos del niño con la declaración interpretativa que hace la ley argentina para su vigencia en el país que considera el niño todo ser humano desde la concepción y la interpretación armónica de los tratados con el texto constitucional que en el artículo 75 inciso 23 también establece la protección integral del niño desde el embarazo o sea desde que comienza el embarazo con la concepción hasta su periodo de lactancia gracias una pregunta para Cecilia Hopp de la diputada Vanessa Mazzetani puede decirnos en qué normas nacionales o internacionales funda el derecho de la mujer al aborto sí como expliqué en mi exposición el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional incorpora los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y en las condiciones de su vigencia en particular el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la CEDAU la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer son dos tratados de derechos humanos que están incorporados en el artículo 75 inciso 22 con jerarquía constitucional entonces las dos observaciones que yo mencioné en mi exposición son observaciones generales que son digamos documentos que generan los comités a cargo de la interpretación y el control el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de esos pactos son bueno documentos que se dedican a explicar el contenido de las obligaciones derivadas de los pactos en normas específicas por ejemplo la observación general 22 del comité de derechos económicos sociales y culturales se dedica a interpretar el derecho a la salud y en particular los derechos sexuales y reproductivos y la observación general 35 se dedica a hablar sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia porque la violencia de género la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación contra las mujeres entonces estas convenciones sobre derechos humanos dan lugar a esta interpretación en los comités de derechos humanos de la ONU que refieren actualmente en 2016 y en 2017 respectivamente que la criminalización del aborto y la obstaculización de los abortos seguros y las muertes las hospitalizaciones que derivan de la criminalización del aborto son incompatibles con las obligaciones derivadas de estos tratados entonces lo que yo referí es que estas dos convenciones de derechos humanos mencionadas y no solamente estas pero estos son los ejemplos digamos más actuales que estoy dando hoy por hoy se interpretan en un sentido tal que es incompatible con la que es incompatible seguir criminalizando el aborto con con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas dos convenciones gracias una pregunta para el doctor Munilla la casa se encuentra no está para la doctora Ruth Weinberg de la diputada Araceli Ferreira usted afirmó que el uso de misoprostol para abortar terminó con las diferencias de clases que existieron en siglos pasados el precio de misoprostol no le parece una barrera para su acceso igualitario las pobres cuando no pueden pagarlo dependen de redes de mujeres o socorristas para conseguirlo y las ricas lo compran sin problemas y muchas veces se practican en el aborto medicamentoso bajo control médico o en clínicas privadas ¿no hay allí una diferencia por situación social o de clase? la verdad que yo no tengo idea como lo compran yo lo que expuse acá es lo que está sucediendo las mujeres pobres todas tienen acceso a un teléfono celular todas se informan y ahora ya no hacen abortos con métodos cruentos como se hacían antes sino que lo hacen con misoprostol ¿de qué forma lo compran? no lo sé sé que el misoprostol en farmacia no es caro no es excesivamente caro yo sé que las 16 pastillas están alrededor de 2.000 pesos y generalmente con 4 comienza el proceso de aborto pero no quiero hacer acá una defensa de que si es caro o es barato porque no es mi función acá yo vine para contarles la experiencia de nuestro hospital como evolucionó con el tiempo y lo que antes eran abortos terribles que terminaban con la muerte de las mujeres en algunos casos muy tremendos eso por suerte dejó de suceder y ahora las pobres también compran misoprostol ¿cómo lo consiguen? y si es justo que se le dé gratis o no no es mi tema eso ya es tema de los legisladores muchas gracias muchas gracias doctora una pregunta para por favor por favor diputadas por favor para el doctor Carlos Rosangui ¿se encuentra? si está no lo veo ah acá está sí perdón doctor me puede confirmar de la diputada Karina Molina me puede confirmar si habló de donación de hijos si es así es posible jurídicamente no no yo puedo haber utilizado la palabra donación y también regalar utilice si no me equivoco me estaba refiriendo la ligereza con que se refería a gente que en este recinto hablando de las personas de pocos recursos a quienes se las acompañaba para convencerlas de que no aborten y a partir de ahí darle a esos niños en adopción en realidad esa sería la palabra jurídica yo lo estaba diciendo desde el absurdo porque precisamente quería remarcar la ausencia que había de argumentación total por lo menos en mi memoria desde que empezó este debate a qué pasa con las mujeres ricas que abortan que no son según yo acá no escuché por lo menos que sean acompañadas en esa decisión para convencerlas que no aborten para que den en adopción sus hijos sino que siempre se habló de las mujeres de pocos recursos gracias doctor para el doctor Zagués de la diputada Mayra Mendoza usted piensa que países como España Alemania Italia Suecia países que han legalizado el aborto deberían ser condenados por violar los pactos internacionales que usted citó si cree que sí porque el sistema internacional no amenazó en este sentido no avanzó en este sentido y porque cree usted que el comité de derechos humanos de la ONU le recomendó al estado argentino que despenalice el aborto es el rojo ahora son varias preguntas vamos a comenzar con el caso de Italia o Alemania u otros que usted ha mencionado la pregunta me sirve para aclarar que una cosa muy distinta es considerar la situación del aborto en Italia o Alemania o España y otra en Argentina pero no por la gente sino por la situación jurídica diferente nosotros estamos vinculados por un pacto el de San José de Costa Rica la Comisión Americana sobre Derechos Humanos que obviamente no vincula a Italia España o a algún otro de los países mencionados la protección que da el artículo cuarto del pacto de San José a la persona por nacer es singularísima es distinta es especial es muy propia no figura con igual extensión en los otros documentos internacionales de aquí que aquí el ambiente jurídico sea diferente y constituya un grave error interpretar la situación del derecho argentino a la luz de lo que diga solamente CEDAU o el comité de expertos del pacto internacional de derechos civiles y políticos sin tener en cuenta la protección privilegiada que confiere el pacto de San José por lo tanto voy al pacto de San José con respecto al pacto de San José se han formulado algunas aclaraciones en el curso de estas exposiciones que por cierto son importantes la primera es un dictamen en contra de la protección de la persona por nacer realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baby Boy el caso Baby Boy es de 1981 es un dictamen que tiene dos salvedades muy importantes dos votos en contra de dos comisionados y además es un opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nunca fue convalidada así claramente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo más que hizo la Corte Interamericana en Artavia Murillo fue citarla y constatarla pero no adhiriéndose a ella no es una opinión que sea obligatoria para los estados miembros la doctrina de la Corte Suprema en el caso Carranza la Trubese no obliga a los estados miembros a seguir todas las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es cierto que en Artavia Murillo negó la condición de persona a los embriones no anidados es cierto y eso ha sido para está el criterio vertido para justificar la fertilización asistida pues bien la Corte Interamericana no ha dicho que después de anidado el embrión y ya convertido en feto eso carezca de protección como persona y menos ha dicho que durante 14 semanas la mujer pueda libremente con su sola voluntad disponer de la vida de su hijo en esas condiciones hago la salvedad hago la salvedad de los casos de matrimonio donde se en riesgo la vida de la mujer o otro motivo con justa causa me estoy refiriendo solamente a lo que aludí en mi exposición que fue el aborto discrecional libre o sin causa legítima gracias doctor perdón quedó pendiente algo más pero el tiempo ha vencido si cualquier cosa aprovechemos porque es importante porque el sistema internacional no avanzó en este sentido y porque cree usted que el comité de derechos humanos de la ONU le recomendó al estado argentino que despenalice el aborto por favor sea lo más breve posible sí bueno supongo que el sistema internacional no ha actuado porque no ha entendido que esos documentos distintos al pacto de San José de Costa Rica no tutelan de una manera intensa al feto y que por lo tanto este no podría ser objeto de algún tipo de limitación vía aborto porque la segunda cuestión era la segunda de la segunda sí porque el comité de derechos humanos de la ONU le recomendó al estado argentino que despenalice el aborto sí como esa recomendación no tiene en cuenta el pacto de San José de Costa Rica que establece una norma específica y puntual y concreta para la república argentina diré porque lo ha entendido dentro del contexto de otro documento y no dentro del contexto del pacto de San José de Costa Rica de todas maneras las resoluciones de estos comités no constituyen derecho divino o no tienen el mismo valor que el documento que enuncia el tratado o la convención o la declaración por ejemplo si el comité de trabajo de la convención de los derechos del niño dijo que no debía tenerse en cuenta como criterio compulsivo lo dicho en el preámbulo de esa convención en el sentido que la persona por nacer antes del nacimiento tenía derecho a su protección ese criterio de ese comité no tiene el valor de borrar la letra de lo que diga el documento en cuestión pero yendo a la pregunta de por qué el comité de Naciones Unidas habrá entendido que el el texto base que está interpretando no protege a la persona por nacer de esa manera yo no he citado a la convención a la que se refiere el comité de Naciones Unidas en el curso en mi exposición perfecto gracias doctor gracias por hacerlo breve por responder breve una pregunta para la doctora Ruth Weinberg de la diputada Carmen Poyedo desde su inmensa experiencia de 40 años como ginecóloga del hospital Eva Perón qué porcentaje de mujeres tratadas por aborto no punible con misoprostol deben ser asistidas con otro tipo de intervención o sea qué nivel de eficiencia tienen las prácticas sólo con misoprostol no necesitando quirófano anestesia y otro tipo de cuidados más complejos y hasta qué periodo de gestación bueno en el servicio de ginecología solamente tratamos las embarazadas hasta las 14 semanas o sea que más de 14 semanas no le puedo dar información porque es el servicio de obstetricia a más temprano el embarazo más eficaz es el misoprostol de todos modos hoy en día es imposible saberlo porque como clínicamente no se diferencia un aborto espontáneo de un inducido por misoprostol nosotros recibimos la paciente como yo mencioné con el código 006 aborto inespecífico y todas son tratadas igual a cuanto más pequeño el embarazo más eficaz es el misoprostol de todos modos en un porcentaje yo ahora no tengo exactamente la cifra pero creo que en un 30% hay que acompañarlo en una cirugía pero la cirugía después del misoprostol que lo usamos también para terminar los abortos espontáneos y los huevos muertos y retenidos siempre comenzamos con el uso del misoprostol porque hace que la cirugía sea mucho menos invasiva y preserve al máximo el potencial del útero para futuras gestaciones o sea que tanto los clandestinos como los legales y como los espontáneos siempre la primera medida es el misoprostol cuanto más pequeño el útero más eficaz es el resultado no sé si eso contesta si perfecto gracias doctora una pregunta para la doctora Mónica Pinto se encuentra se fue una pregunta para el doctor García García Lorrio ¿se encuentra? ¿sí? de la diputada Victoria Donda ¿considera que los embriones resultado de la práctica científica de diseminación asistida que no son implantados en el útero ¿hay que descartarlos? o ¿qué solución propone? bueno en primer lugar los embriones a los que se refiere la señora diputada tienen personalidad jurídica está así registrado en nuestro código civil se le reconoce a partir de la concepción no de la implantación se le reconoce la personalidad jurídica por lo tanto es un sujeto de derecho por lo tanto hay que protegerlo por lo tanto cuando se sancionó el nuevo código civil se sancionó hay una norma expresa que dice que deberá haber una ley específica para la protección del embrión miren mientras no reconozcamos o no queramos aceptar lo obvio que el niño perdón la persona por nacer o la persona humana por nacer como habla nuestro código civil del año 2015 es una es una es un sujeto de derechos y como sujeto de derecho que es es titular de todos los derechos humanos y saben que como se trata de una materia de derechos humanos se aplica la norma que más protege el principio liminar de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos se llama principio de mayor protección a las víctimas principio de mayor protección a las víctimas está en todos los tratados de derechos humanos perfectamente definido qué quiere decir eso que pueda venir el comité de los derechos del niño puede venir quien quiera venir hacia el derecho interno de los argentinos si la república argentina tiene en su derecho interno una norma más protectiva para ese sujeto de derecho se aplica la norma interna del derecho argentino sea cualquier sea el lugar que tiene en la pirámide del artículo 31 de la constitución nacional por eso les dijimos cuando hablamos que a la constitución de Córdoba que por voluntad directa de todos los constituyentes que votaron ahí provincia que es anterior a la nación donde se ratificó este principio ahora no nos pueden cambiar las reglas del juego así nomás no es gratuito que nos cambien las reglas del juego a las provincias muchas gracias una pregunta para el doctor Banossi ¿se encuentra? ¿no? ¿no se encuentra? bueno entonces una pregunta para el era del diputado Lucas Encico así que voy a hablar la otra pregunta que tiene el diputado Encico que es para el doctor Zagués si usted cree que a partir de la ley 23.849 y su declaración interpretativa respecto de la convención sobre los derechos del niño en nuestro país ya no corresponde hablar de feto o persona por nacer o nazisturus sino que el único término adecuado e idóneo es niño tengo que ir al texto de la ley 23.849 que según mi memoria indica que para la República Argentina se entenderá por niño la persona desde su concepción no está descalificando otros vocablos si es así salvo que cometa algún error en la lectura lo que está queriendo decir es que para Argentina es niño se lo llame feto se lo llame bebé en gestación se lo llame persona por nacer pero sin quitarle su condición de niño ese es el sentido que que le daría al o que le doy mejor dicho al vocablo en cuestión si me permite un segundito dice la República Argentina y manifiesta bueno con relación al artículo primero de la Convención sobre el Niño en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad ese es el texto de la ley pero no impide otras rotulaciones puede llamarlo feto para nosotros con la categorización jurídica jurídica de niño gracias una pregunta para el doctor Rosansky de la diputada Alejandra Martínez ¿qué opinión le merece la interpretación del doctor Herrera según la cual la constitución prohíbe lisa y llanamente los abortos sin importar que se haya excluido una cláusula de este tipo en la reforma del 94 Alfonsín frenó en la constitución del 94 el intento de incluir una cláusula de protección de la vida desde la concepción como la reclamaba la iglesia al presidente Carlos Menem yo creo que la pregunta ya fue respondida hay normas supranacionales que claramente obligan incluso la opinión de Naciones Unidas a que Argentina elegile en ese sentido y que admita y que legalice el aborto de modo que yo no quiero ser reiterativo en ese sentido no creo para nada que el texto actual sí el código penal por supuesto y todo lo que se está discutiendo aquí a lo que tiende precisamente es a derogar una legislación represiva redactada un siglo atrás que resulta además de anacrónica a la luz de los tratados internacionales a los cuales Argentina se debe absolutamente injusta y discriminatoria esa es mi opinión gracias doctor señor presidente como fui aludido en la pregunta puedo tener no ya usted saludó una respuesta que usted ya habló así que le pido disculpas pero no tenemos muchas preguntas si nos queda tiempo al final para el doctor García Elorrio se encuentra no ahí estuvo así del diputado preto en razón de lo planteado por usted de derechos o facultades no delegadas a la nación por las provincias preexistentes considera que de prosperar el proyecto de los 72 diputados nos encontraríamos ante un conflicto de inconstitucionalidad que debería tratarse también en la comisión de asuntos constitucionales yo creo que lo aclaró el doctor Banossi recién claramente si usted por vía por vía de creación de nuevos derechos facultad que es del congreso nacional termina derogando en la práctica otros derechos que tienen reconocimiento constitucional y que integran los pactos constitucionales a usted no le queda ningún otro camino como lo planteó Banossi de hacer una reforma en la constitución nacional no tiene plan B ¿por qué? porque las provincias que son anteriores a la nación han puesto a disposición de este proyecto de nación facultades que tenían originariamente entonces usted no le puede cambiar las reglas del juego así porque si usted cree que la provincia de Córdoba que por el 150% de sus constituyentes en 1987 sancionó una constitución con la firma de todos sus constituyentes comprometiéndose a proteger la vida de los niños desde la concepción usted ahora lo que sí puede hacer el congreso nacional sí porque está dentro de sus facultades expresas es legislar en materia del código penal eso sí que lo puede hacer y tratar lo que quiera tratar en esa materia porque sí esa es una facultad que las provincias le hemos delegado sancionar códigos penales y dentro de los códigos penales las excusas absolutorias las excusas absolutorias que el congreso considere que tienen que existir que hacen a la a la decisión del congreso lo que el congreso no tiene facultades es para hacer exactamente lo contrario a los pactos constitucionales o sea hemos introducido por vía del 75 inciso 22 hemos introducido aparte de como les explicaba la convención internacional de los derechos del niño oiga el país quiso poner el país que hizo poner en el preámbulo de esa convención de los derechos del niño que el niño tiene protección antes y después del nacimiento fue la Argentina fue el mismo país la Argentina que en el año 59 hizo poner ese principio número 9 en la declaración universal de los derechos del niño ahora no lo podemos borrar con el codo yo creo que Banossi ha dicho las cosas como son si quieren avanzar sobre la creación de un nuevo derecho que en la práctica va contra el derecho a la vida de un sujeto de derecho al cual hace 200 años le reconocemos personalidad jurídica es muy simple que hay que reformar la constitución y ahí veremos cuántos pares son tres botines porque este debate al pueblo no se lo dijeron en octubre en octubre lo callaron y después apareció sorpresivamente cuando la Argentina estallaba ¿está claro? entonces si nos van a cambiar las reglas del juego a las provincias si les van a cambiar las reglas del juego háganlo de cara a la gente silencio por favor solo una aclaración este debate lo estamos haciendo en la Cámara de Diputados más que un debate de cara a la gente que ser los representantes del pueblo no hay nada más que eso para aclararlo gracias una pregunta para Raquel Asensio de la Diputada Banfi en su experiencia como director está Raquel Asensio ¿no? sí en su experiencia como directora del área de género y la oficina de atención de víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación ¿qué podría decirnos del modelo actual del código penal en cuanto al aborto? ¿y qué podría decirnos de la aplicación del modelo de indicaciones causales de aborto no punible? bueno nosotros desde la comisión lo que hacemos es acompañar muchas veces a los defensores del fuero criminal cuando así lo piden y cuando asisten a mujeres que pueden cursar algún proceso la verdad es que son muy pocos los procesos lo que sí vemos que esos procesos suelen extenderse durante un tiempo se suelen advertir algún tipo de prácticas que podemos llamar violencia institucional solo para traer un ejemplo les cuento que una mujer que fue sobreseída por haber sido denunciada en violación al secreto profesional fue sobreseída inmediatamente pero luego fue buscada por Interpol para preguntarle qué quería hacer cómo quería disponer los restos del feto son prácticas de violencia institucional sobreseída pero la buscan con Interpol y eso en cuanto a los procesos de criminalización es muy difícil avanzar sin violentar derechos de garantías fundamentales de las mujeres y por eso también puede ser una posible explicación de la poca cantidad de causas que existen eso y la poca voluntad del interés estatal en perseguirlos y con respecto al modelo de indicaciones desde la comisión también hemos acompañado antes del fallo FAL y con posterioridad al fallo FAL a un montón de niñas de adolescentes y de mujeres adultas que calificaban para algunos de los casos de aborto legal pero encontraban obstáculos para acceder a la práctica acá alguno de los expositores se refería a las restricciones a las restricciones que se encuentran en distintas jurisdicciones en la ciudad de Buenos Aires también existen nosotros hemos tenido que acompañar para sortear estas prácticas a niñas de 13 años abusadas que resultaron embarazadas y que no que si entraban por la puerta equivocada le decían que no era legal el acceso a la interrupción del embarazo en esos casos adolescentes con serias discapacidades físicas y mentales que tenían indicación de peligro para la salud pero que se negaban a hacerle la práctica a mujeres adultas que incluso habían denunciado la violencia anterior habían fracasado los mecanismos de protección del Estado y terminando siendo privadas de libertad lesionadas amenazadas abusadas sexualmente y con violaciones denunciadas y que le negaban el acceso a la práctica hemos intervenido y hemos intervenido también por ejemplo en caso de peligro para la vida todos acá conocen el caso de Ana María Acevedo nosotros en el año 2016 hospital público ciudad de Buenos Aires hemos tenido que asistir a una mujer luego de recibir una llamada anónima que pudo escapar al pacto de silencio que hubo en ese hospital porque tenía diagnóstico de muerte la mujer tenía diagnóstico de muerte pero los dos jefes de las dos áreas que tenían a cargo la atención de salud de la mujer se declararon objetores no la derivaron a un médico objetor y la dejaron ahí diciendo que se había salvado de una operación por un milagro y que nadie podía negar que otro milagro podía ocurrir porque esa era una mujer muy afortunada se había tenido el milagro de la vida una vez año 2016 hospital público ciudad de Buenos Aires rápidamente al intervenir hemos asistido a la mujer la hemos acompañado y pudo acceder a la práctica porque si había profesionales dispuestos a hacerlo pero lo que había fracasado ahí era el mecanismo la objeción de conciencia como restricción como obstáculo para el acceso al derecho no como un uso para protección de derechos o convicciones íntimas personales para no violentar una propia convicción sino como un obstáculo de acceso a los derechos así que creo que lamentablemente en la práctica de la comisión hemos intervenido en todos los supuestos posibles de casos de abortos que son legal y que se han encontrado con un montón de restricciones en todo se ha llegado a garantizar la práctica porque conocemos los circuitos porque tenemos las herramientas para superarlos salvo en un caso de una niña de 13 años que tiene un embarazo menor a las 13 semanas pero que la madre cambió de idea porque los médicos que la atendieron le dijeron que su hija se iba a morir si la realizaban el aborto no tenía ninguna indicación de salud la habían tratado de convencer de distintos modos hasta que la madre dijo yo no quiero que mi hija se muera y a mí me dijeron que se iba a morir el único caso en que no se pudo garantizar el acceso a la práctica fue un caso de presiones indebidas a la madre de una niña de 13 años embarazada tras una violación que estas restricciones operaron para fracasar el acceso a su primer deseo manifestado gracias Raquel una pregunta para Lucía Porto ¿se encuentra? sí del diputado Marcos Clery ¿considerás que garantizar la práctica del aborto por parte del Estado es garantizar el acceso a la salud pública? sí no necesito más minutos ni segundos gracias una pregunta para la doctora Weinberg de la diputada Olga Rista usted dice que el aborto perpetuaría el abuso sin embargo algunos expositores afirmaron lo contrario ya que hasta se podría aprobar la autoridad del abuso perdón me la lee más lejos sí claro discúlpeme usted dice que el aborto perpetuaría el abuso sin embargo algunos expositores afirmaron lo contrario no no yo no no pienso eso no sé cómo se entendió yo no pienso eso yo objeto los objetores de conciencia en realidad yo creo que hay que tener independencia de conciencia y en el caso de los abusos digamos de los embarazos de violación en las adolescentes hay que contemplar el aborto como una práctica normal a exigir por parte de la persona violada lo que el caso que yo cité probablemente no haya sido el más feliz porque en ese caso el pedido del aborto vino de la madre del adolescente y no del adolescente para que volviera a trabajar en el lugar donde el violador era su empleador ahora yo puedo citar un caso totalmente contrario de una nena de 12 años que vino acompañada por su abuela en un caso judicializado donde se le sacaron la tenencia a la madre porque la violación vino por parte del padrastro la nena escolarizada comprendía perfectamente la situación y se accedió a hacer el aborto en ese contexto lo que yo creo que no se puede hacer un aborto livianamente sin intervención fuerte del Estado con asesoría tutelar y judiciarlo cuando la causa es la violación de una menor porque con eso no resolvemos el problema en el caso de la adolescente que trabajaba en la pizzería en realidad la adolescente no quería el aborto lo quería la madre y lo quería el patrón en el caso de la nena de 12 años que fue judicializada y que la justicia le entregó la guarda a la abuela la nena con ese aborto solucionaba su futuro o sea son casos totalmente diferentes creo que no se puede generalizar pero que digamos en caso de violación de menores la ley actual contempla el aborto y está bien indicarlo cuando el contexto todo es a favor de que eso sea bisagra en su vida no simplemente esa nena digamos esa adolescente embarazada por el pichero se le hace el aborto a pedido de la madre vuelve al trabajo y ahí la situación se perpetúa no sé si con esto lo aclaro lo mismo que también eso lo dije muy brevemente mi exposición en el pdf es mucho más larga también estamos a favor de respetar el pedido del aborto en el caso de aborto terapéutico mujeres que piden el aborto para completar un tratamiento oncológico es nuestra obligación darles la alternativa a veces la toman y a veces no pero es nuestra obligación informarlo y muchas veces ni saben que existe esa opción así que espero haber aclarado sí, muy claro doctora gracias para el doctor Muril Murilia la casa del diputado Daniel Filmus le parece que se encuentra ¿no? ¿no está? bueno voy a ver si tengo otra del diputado Filmus y si no la voy a leer igual de todas maneras salvo que el diputado quiera hacerse alguna otra la pregunta ¿no? bueno para el doctor Herrera del diputado Solanas ¿por qué cree que el Estado argentino establece como requisito para percibir la asignación por embarazo tener 12 semanas o más? si como usted plantea la constitución protege desde la concepción ¿deberíamos reclamar que tal beneficio sea desde ese momento? sí en mi opinión tendría que ser desde la concepción o sea desde que inicia el embarazo o sea eso se puede ampliar y de paso quería aclarar que en la pregunta que se hizo referencia anterior yo lo que dije fue que el poder constituido del Congreso no tiene atribuciones constitucionales para reformar normas constitucionales eso fue lo que dije y no lo que se hizo referencia en la pregunta muy bien gracias tengo dos preguntas más y ya terminamos una pregunta para Ana González ¿se encuentra? ¿sí? de la diputada Cecilia Moró ¿dónde surge si puede indicar que la constitución argentina establece que la vida empieza desde la concepción? ¿cómo explica la constitucionalidad del código penal vigente desde 1921 ampliamente ratificada por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema? bueno antes de la modificación de la constitución se citaba el derecho a la vida como un derecho no enumerado del artículo 33 porque era inherente a la persona con la modificación de la constitución nacional ya está incorporado ya lo dijeron los doctores expresamente en el artículo 75 inciso 22 donde se les da jerarquía constitucional a todos los tratados que ya hemos citado a nivel nacional interamericano ahí está expresamente receptado el momento de la protección ¿no es cierto? desde la concepción del derecho a la vida en cuanto a perdón la segunda pregunta del código penal era ¿no? sí, así es que ha sido ratificada su constitucionalidad desde 1921 seguramente el artículo 86 se referiría sí, seguramente bueno es una decisión ¿no es cierto? de política criminal la graduación que se le da a la protección del derecho a la vida es decir el código penal protege el bien jurídico a la vida de la persona y lo hace en distintas etapas en una de las etapas que es la de la persona por nacer lo hace desde el momento de la concepción digamos o lo hace con la figura esta del aborto penalizando ¿no es cierto? ese tipo de conducta de las prácticas abortivas en la evolución de la persona ya lo hará con el homicidio pero ahí está constitucionalizado gracias la última pregunta de la diputada Brenda Austin a Julieta Di Corleto ¿se encuentra? ¿sí? ¿cómo se manifiesta hoy el impacto discriminatorio de la penalización del aborto? bueno esta discriminación se manifiesta quizás podemos hacer incluso un ejercicio de mirar cada uno de los que está aquí presentes uno a la derecha y a la izquierda y preguntarnos a ver si tenemos dentro de nuestro ámbito de conocidos alguien que se ha realizado un aborto la respuesta probablemente sea positiva y esto lo que demuestra es que dentro de este círculo todas las mujeres abortamos y todas abortamos en la clandestinidad pero hay diferencias en cómo eso se realiza el impacto diferencial se conoce a partir del examen sobre la aplicación real de la ley penal es decir tenemos una norma que es neutral en términos de clase que está dirigida para todas las mujeres que prohíbe el aborto sin embargo esta norma en realidad solamente toca a las mujeres que acceden al aborto a través de prácticas inseguras y que deben recurrir entonces a los hospitales públicos quienes abortamos en la clandestinidad no tenemos esta necesidad y es ahí a donde el derecho penal tiene un claro sesgo de clase y es ahí a donde tenemos que reflexionar la misma cuestión se va a observar en términos de legalización la despenalización sola lo que va a garantizar es mantener el aborto pero lo que no se va a garantizar y la discriminación va a ser en este caso en términos de acceso a la salud por eso es importante pensar el problema en términos de discriminación porque resuelve y porque ataca las dos cuestiones despenalización y acceso al aborto legal muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los expositores a todos los diputados volver a invitarnos hoy a las dos y media tres menos cuarto continuamos con este debate histórico vuelvo a a reivindicar y a reiterar el valor de este debate y el rol del congreso en este debate somos los respetantes del pueblo somos donde deben debatirse estos temas estamos zanjando una deuda de la democracia y eso creo que lo reconoce toda la sociedad muchísimas gracias 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 gracias